Bienvenido, doctor. Nos complace muchísimo compartir, tenerlo a usted. Sea bienvenido aquí en este espacio virtual en la Facultad de Ontología de la Sede Filial Sur de San Martín de Porres. Nos complace muchísimo que usted haya aceptado participar en este curso, en este seminario sobre bioseguridad odontología COVID-19. Para todos ustedes, permítanme por favor presentarles a quien ustedes ya muy bien conocen porque tiene una trascendencia profesional muy destacada. El doctor Ítalo Funes Rumiche, él es cirujano dentista, especialista en cirugía oral y maxilofacial, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es egresado del programa de maestría en estomatología, convención en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia también. Past President de la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Aspesibum 2016-2017, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Alasibu, miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, miembro fundador y secretario de la Asociación Peruana de Patología y Medicina Bucal y Maxilofacial, miembro del comité consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unánue, práctica clínica exclusiva a la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, docente universitario y obviamente es un ponente con trascendencia nacional e internacional. Doctor Ítalo Funarumiche, es un placer que usted hoy día venga a compartir con nosotros el tema del reto en la pandemia COVID-19. Sea bienvenido en este espacio virtual en el cual estamos muy complacidos, tanto alumnos de pregrado y también colegas, docentes nuestros, y también colegas, aunque no son de la plana docente de la San Martín de Porres, pero que también nos están acompañando esta noche. Bienvenido, doctor. Carla, muchísimas gracias. Buenas noches. Yo soy el agradecido, el complacido de estar con ustedes y más aún compartiendo parte de evidencia científica, la experiencia con el objetivo de mejorar nuestra práctica clínica. Un saludo y un abrazo para todos. Vamos a empezar porque tenemos bastante información claramente importante que hemos seleccionado para todos. Venme un momento para poder compartir. Muy bien. Ahí vamos a ver. Excelente. Entonces, doctor, Carla, muchísimas gracias por la invitación, por esa deferencia que han tenido en pensar en mí para poder compartir un tema tan importante sobre bioseguridad y más aún en esta coyuntura tan difícil de COVID-19. Pero nosotros como profesión médica, profesión de salud tenemos que estar a la vanguardia de una enfermedad que tanto nos ha golpeado. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar ahí, estar detrás de la computadora en una semana, en una hora que probablemente después de un día agitado, probablemente, pero eso habla muy bien. Y no quería dejar de felicitarlos por esta iniciativa que tienen a toda la comunidad universitaria y me complace muchísimo que confluyan tanto colegas docentes, colegas que ya egresados que no necesariamente están en la docencia y sobre todo a nuestros estimados estudiantes de pregrado. El único objetivo es compartir con ustedes parte de la evidencia científica. Tengo la certeza de no tener ningún conflicto de intereses, así que podemos hablar de cualquier marca sin ningún tipo de inconveniente. Pero sí me gustaría dejar en claro que la parte clínica, la parte, la experiencia que nosotros vamos a presentar está siempre o debería estar siempre sustentada con evidencia científica y lógicamente con mucha ética que tienen que seguir de la mano. El objetivo es básicamente compartir con ustedes para que mejoremos, reforcemos nuestra práctica clínica y más aún esta época en la cual la palabra seguridad es la que más resalta. La primera palabra que me gustaría enfatizar, reforzar es la palabra gratitud. Estoy una vez más agradecido por esta diferencia que han tenido conmigo. Agradecerles por su tiempo, por su atención y en nombre de la doctora Carla Torres a toda la comunidad universitaria, una vez más un abrazo y un fuerte saludo para todos. Cuando se contactaron conmigo ya hace unas semanas tuvieron a bien contactarme para poder compartir con ustedes. También tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Gustavo Flores, un cirujano maxilofacial que tuvimos la oportunidad de verlo desde su formación en el diplomado de Leo de la especialidad. Así que cómo no devolverle eso. Y acá estamos para poder resolver varias dudas probablemente, también para darles información que estoy seguro que algunos ya la manejan. Puede haber algunos conceptos nuevos que me gustaría también que ustedes lo adopten y lo adapten a su práctica. Pero también, ¿por qué no pueden haber algunos conceptos que colisionen con los que ustedes puedan tener? ¿No? Alguna idea que tengan, que tengan algún texto o algún artículo que hayan leído y de repente se contradice con lo que nosotros podamos decir acá. Pues esa es una parte muy muy importante porque de esa discusión académica es que todos vamos a aprender y eso es lo más enriquecedor de estas charlas. Así que estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier duda, algún comentario que tuviesen por favor con toda confianza. Entonces en esta pandemia del COVID-19 muy bien, en esta pandemia del COVID-19, nuestra profesión, nosotros como cirujano dentista, como dermatólogos, cumplimos un rol muy importante. Entonces yo creo que estos dos temas que, o mejor dicho, el tema principal de bioseguridad tiene dos componentes. El primero es recalcar la importancia de nuestra labor como cirujano dentista y lo otro es que en esa labor cuáles son los riesgos que nosotros tenemos y cómo los podemos minimizar. Entonces, y ese conjunto de actitudes, ese comportamiento que nosotros debemos adoptar para disminuir los riesgos de contagio de cualquier tipo de enfermedad. Es lo que nosotros denominamos bioseguridad. Entonces son dos temas que van ligados. Importancia de nuestra labor, por un lado, como cirujano dentista y por el otro, cómo protegernos y cómo asegurar una práctica adecuada. Entonces, este COVID-19 definitivamente nos ha planteado muchos retos, retos que son, en algunos casos, bastante complejos. Pero ahí está nuestra fortaleza, que nosotros debemos dejar en claro, con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento muy bien establecido, que nuestra labor, insisto, es más que importante, ¿no? Deberíamos estar siempre nosotros en primera línea y en la vanguardia, ¿no? Y lógicamente como cirujano bucales y maxilofaciales, más aún, puesto que en muchos casos representamos la primera barrera, la primera fila de la profesión frente a un problema como el que estamos viviendo, porque somos nuestros colegas, somos nosotros maxilofaciales y nuestros colegas que están en los hospitales, los que se están fajando por mejorar las condiciones. Si bien es cierto, los números no son nada alentadores, vamos a ver en un momento cómo están las estadísticas, pero estoy más que seguro que juntos, trabajando en equipo, vamos a salir de este problema que tanto golpe nos está dando a diario, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia o esta enfermedad del COVID-19 es una excelente oportunidad para poder explicar y para poder poner o resaltar, ¿no? Poner ahora en boga un aspecto que nosotros ya lo conocemos desde siempre y era bioseguridad. Felizmente, dentro de todas las cosas de repente negativas que puede haber en esta pandemia, un aspecto positivo es el de que ha servido para reforzar los conceptos de bioseguridad. Entonces, cuando hablamos de COVID-19, voy a ser muy rápido en la explicación porque hay algunos conceptos que sí son importantes recalcarlos, definirlos para que podamos entender lo que viene, pero sí me gustaría poner o hacer una pregunta más que interesante, ¿no? Hemos aprendido algo en este COVID-19, sabemos como tal, tanto en la parte profesional como en la parte personal, hemos tenido la oportunidad de detendernos a pensar un momento qué cosa hemos aprendido de esto porque lamentablemente lo que ha hecho este COVID-19 es desnudar o desnudar todas las falencias como sociedad, ¿no? No voy a entrar en esos detalles, pero yo creo que son muchos factores los que influyen para que este COVID-19 haya hecho estragos y probablemente, ¿no? Probablemente, y eso lo dicen las estadísticas, lo va a seguir haciendo por un buen tiempo, ¿no? Entonces, son varios factores y algunos los podemos manejar, otros no. Por eso es que la consigna es lo que está en nuestras manos y podamos hacer, hagámoslo y hagámoslo bien, ¿no? Entonces, ha sido pues un golpe sumamente duro este COVID-19 y parafraseando lo que decía Henry Ford es que el error más importante o el único error que cuenta es aquel del cual nosotros no aprendemos nada, ¿no? Entonces, el Perú ha sido uno de los países de la región más golpeados, lamentablemente, y la pregunta es qué dicen las estadísticas, ¿no? Las estadísticas son más que claras en este aspecto, ¿no? Estamos bordeando casi el medio millón de personas contagiadas. Ya pasamos la barrera de los 20.000 personas fallecidas por este COVID. Sin embargo, incluso las cifras, y hay una discusión al respecto, no están sinceradas, ¿cierto? Mencionan que incluso se puede llegar a las 40.000 muertes. Entonces, son cifras que no son nada alentadoras. Nuestra tasa de positividad todavía sigue siendo alta, más del 18%, ¿ok? Y en regiones como Arequipa, de repente, es un poco menor, pero hemos visto nosotros imágenes de Arequipa sumamente golpeadas, ¿no? Con imágenes bastante duras, incluso hay una escena que se volvió muy famosa con una señora pidiéndole al presidente, a la autoridad, ayuda por una cuestión de desesperación. Entonces, Arequipa, igual que muchas otras regiones, son un ejemplo de cómo es que golpea esta enfermedad, ¿no? Pero que sirva también, no para desalentarse, no al contrario, para motivar cómo nosotros podemos ayudar a mejorar estas condiciones, ¿no? Otro aspecto muy interesante es que ha denudado falencia de nuestro sistema de salud, lamentablemente está colapsado nuestro sistema de salud, ahora la enfermedad es muy complicada. Imagínense que de todas las camas UCI que puedan existir en el sistema público, nos estamos refiriendo al Ministerio de Salud, a MINSA, solamente hay 12 camas disponibles. Y eso que es en el papel, porque en la práctica no hay camas disponibles, ¿no? No hay. Si esas 12 camas probablemente se presenten en el corte, a las 12 horas que hicimos nosotros el corte para tomar esas estadísticas, de repente hayan habido 12 personas que hayan salido de esa UCI y de donde hayan salido vivos. Y luego estoy convencido de que esas camas inmediatamente al minuto fueron copadas, ¿no? Y en el sector privado también es un sistema de salud colapsado. Así que nosotros debemos tener, tomando en cuenta esto, mucho cuidado, todas las precauciones y debemos también ser portavoces con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra familia, lógicamente la persona que trabaja con nosotros. La tasa de letalidad, si bien es cierto, estamos dentro del promedio, pero los números no logran estabilizarse en absoluto. Tenemos una tasa promedio de 4.32% de letalidad. Y Arequipa está casi casi en el promedio, un poquito más, pero está en 4.58% que se mantiene en el promedio de letalidad, pero siguen siendo cifras altas, ¿no? Y lamentablemente el círculo se va cerrando, es decir, cada vez vamos a tener alguien cercano, algún familiar, algún amigo mucho más cercano que va a tener algún episodio de la enfermedad y puede ser, obvio no quiera, pero puede ser que tenga un desenlace fatal. Con respecto a las edades, sigue siendo una característica de la enfermedad que nuestros adultos mayores sea la población, el grupo etario más golpeado. Y estamos hablando de casi casi 15.000 personas que han fallecido, ¿no? Del grupo de la tercera edad. Y una tercera parte son aquellos que están adultos entre los 30 y 50 años, ¿no? Felizmente, para nuestra buena suerte, los pacientes jóvenes y niños siguen siendo en porcentaje mucho menor, en números se han presentado, pero felizmente mucho menores. Y si los adultos mayores tienen algún tipo de comorbilidad, pues van a ser presas mucho más rápido de la enfermedad, ¿no? De la parte severa de la enfermedad. Y con respecto al sexo, hay una diferencia de 70-30, es muy marcada la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Siendo el grupo mayoritario el de hombres. Es decir, hay mayor letalidad en los hombres, un 70%. Hay muchas teorías al respecto. Si es que es un tema social, si es que son los hombres los que más salen a trabajar, los que más se exponen, o es un tema genético porque podría estar ligado a algún gen, en este caso al gen Y. Entonces, todavía es un virus que se está conociendo, que todavía no tiene, pues, la evidencia científica tan sólida, ¿no? Tan sólida, pero lo que se va conociendo, extrapolando ya las experiencias previas, es lo que más o menos se tiene el comportamiento de la enfermedad. Entonces, miren, en resumen, son casi medio millón de personas que ya están, han sido contagiados por el virus y con muertes, insisto, con cifras oficiales, más de 21.000, pero algunos mencionan que se puede llegar a 40.000. Pero lo más interesante son esas curvas, ¿no? Lamentablemente esas curvas no bajan. Estamos en un promedio de 6.500. Hace unos días estuvimos en más de 8.000 casos diarios, ¿no? Casos diarios de pacientes o de personas que se contagian con el virus, ¿no? Se había pensado que ya se había logrado una determinada meseta y que los números estaban más o menos estabilizando, pero ha habido un repunte de la enfermedad. No se puede hablar de un rebrote porque nunca se llegó a controlar, pero sí de un repunte de la enfermedad. Entonces, estamos viendo desde el punto de vista estadístico cómo es que esta enfermedad nos sigue golpeando y va a pasar un buen tiempo para que esto mejore, ¿no? Los números de personas que fallecen por la enfermedad todavía está en una curva ascendente y tenemos que ser sinceros que esto va a seguir aumentando hasta que no se lleguen a estabilizar los números de contagios, ¿no? Entonces, está en nosotros que nos debemos cuidar. Si vemos más estadísticas, Perú lamentablemente sigue estando en una altura con los primeros puestos de contagio, de casos que se confirman diariamente y en un mapa de calor como el que ustedes ven en el lado izquierdo, estamos lamentablemente considerados como un país de riesgo, ¿no? Como un país que tiene entre 2.000 y 3.000 contagios diarios, ¿no? Y esa es una cifra bastante, bastante alta. Y esa es una tan desgarradora como la que ustedes ven ahí. Son pan de todos los días, es imágenes en los noticieros y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente incluso nos hemos llegado a acostumbrar a ver situaciones como esta cosa que no debería suceder. Bien, entonces, al margen de... De este panorama no tan favorable, no tan bueno, la pregunta es cómo podemos nosotros apoyar, ¿no? Cómo podemos ayudar, tomando en cuenta incluso que en nuestra profesión no escapa a estas estadísticas, no escapa. Tengo la, si bien es cierto, la valiosa, por un lado, labor y muy respetuosa de poder recibir las comunicaciones de los colegas que están infectados por el sistema COVID. También, con mucha pena, recibo las llamadas, las comunicaciones y escuchar los testimonios de los colegas nos hace replantear las cosas, ¿no? Tenemos, lamentablemente, las cifras también en contagios de colegas ha aumentado muchísimo. Lamentablemente, en las últimas seis semanas se han triplicado los números. Tenemos colegas que están inmunes y tenemos colegas que han fallecido. Y vean esa cifra que es escalofriante, ¿no? El 60% de colegas se ha infectado trabajando, ejerciendo la labor. Significa que hay algo que no se está haciendo adecuadamente, algo está sucediendo en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a bajar estas estadísticas? Sea en nuestra profesión per se, porque tenemos que trabajar de alguna manera, tenemos que ejercer la profesión, ¿no? Y los estudiantes también evaluar y ver como en una pantalla de cine qué cosas van a aprender y tomar de todas estas experiencias. Y también, como no, poder ayudar a que las estadísticas en nuestra sociedad también bajen. Entonces, son tres estrategias que nosotros podemos tener siempre, que debemos grabarnos para poder ayudar a nuestra sociedad y, lógicamente, a nuestra profesión. Desde el punto de vista asistencial, es decir, que nosotros estemos en la cancha atendiendo a los pacientes, ¿no? Tanto pacientes COVID o no, ¿ok? Y vamos a ver en un momento que nuestra labor como cirujano dentista dentro de este sistema COVID es también fundamental porque va a ayudar mucho a mitigar o podría ayudar a mitigar estos golpes tan duros. Pero también es importante la educación, que eduquemos. Por eso es que, con mucho gusto, acepté la invitación para compartir con ustedes porque es parte de nuestra labor. Y también ustedes tendrían que hacer un eco en lo que vamos a conversar. La educación es bien importante, ¿no? Y, lógicamente, la investigación también es un camino que vamos a empezar a caminar, a transitar específicamente con el COVID dentro de muy poco, con un proyecto muy interesante sobre la relación que existe entre el estado de salud bucal y el COVID, ¿no? Como tal. Entonces, el primer consejo que me permito darles, bueno, es una réplica del artículo del doctor Reza Fallali, es que nosotros estamos llamados a ser cirujano dentista de primera línea. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Es decir, siempre debemos estar un paso adelante, siempre debemos estar a la vanguardia porque nuestra profesión es muy, muy importante en estos, en estos tipos. Siempre lo ha sido, lógico, ¿no? Pero tenemos que hacer mucho más eco y empezando por nosotros mismos. Nosotros tenemos que interiorizar que nuestra labor es muy importante para que el mensaje llegue lo más real posible, ¿ok? Definitivamente, este COVID-19 marca un hito, marca un antes y un después de nuestra profesión. Voy a poner muchas imágenes en el transcurso de la charla. Porque la idea es que sea un poco más dinámica, ¿no? Para que quede fijada la idea. Pero sí me interesaría que ustedes, y es otro objetivo de la charla, que reflexionemos a partir de lo que vamos a mostrar, que hagamos una vista introspectiva, veamos qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas tenemos que mejorar en nuestra práctica. Porque, lamentablemente, el concepto de bioseguridad es un concepto que siempre ha estado presente, siempre, siempre en nuestra profesión, es uno de los cursos que se enseña en ciencias básicas, pero no porque sea falta de importancia, al contrario, sino que son uno de los aspectos más importantes donde se debe sentar nuestro ejercicio. Pero, lamentablemente, se han dado algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, antes de esta pandemia, muy poco se hablaba de bioseguridad, muy poco, no se le prestaba la atención debida. Insisto, se podían dar algunas licencias que llevaban a cometer algunos errores. Como, por ejemplo, atender sin gorro, atender sin lentes protectores, atender en manga corta, atender con reloj, por ejemplo, eso es un error, un error gravísimo, una falta importante, atender con ponérselo guantes y estar con el reloj. Basta con ver algunas imágenes y, insisto, ¿no? Sin gorro, el paciente sin un campo, la pechera, manga corta, etcétera, etcétera. Son licencias que probablemente se daban en algún momento con la mascarilla abajo, sin gorro, sin guardar la distancia debida. Son situaciones que probablemente pasaban desapercibidas y que eran normales, era un hábito. Pero a partir de este COVID-19 yo creo que se prestó mucho más atención y se toma conciencia de la importancia del uso de las barreras. Y bioseguridad no es solamente ponerse un mameluco como el que están viendo ahí, es un conjunto, es un comportamiento, un conjunto de acciones, una forma de ver nuestro ejercicio o profesional. No solamente consiste, insisto, en ponerse una mascarilla, no lentes, que es solo la parte más visible, ¿no? Sino, porque ya nos estamos yendo al otro extremo que está muy bien. Sino que debe ir acompañada de eso también de un cambio de actitud. ¿Ok? Vamos a ver que bioseguridad son muchas cosas y el usar un EPP, usar un tipo de determinado de mascarilla, etcétera, es solamente una parte de todo este contexto mucho más amplio llamado bioseguridad. Entonces, empecemos siempre por un cambio de actitud, empecemos siempre a leer. Y me permito hacer aquí un paréntesis para que podamos, aprovechando que están nuestros colegas que son docentes de la facultad y nuestros estudiantes, permito hacer una teoría que se denomina la teoría del iceberg para nuestra práctica clínica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vemos un iceberg como el que están viendo ahí, nosotros, que en ese caso, haciendo el símil, representa nuestra práctica clínica, ¿Ok? Estamos viendo solamente una parte, la parte visible, la parte evidente. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta teoría del iceberg? Que esa parte que nosotros vemos, ¿Ok? Del iceberg, representa nuestra práctica clínica. Sin embargo, hay una base que no se ve, que incluso es mucho más grande que la parte visible. ¿Ok? Y esa base es nuestro sustento. Es decir, nuestra práctica clínica se apoya, ¿no? Se asienta en esa base, en ese sustento. Por lo tanto, es lógico pensar que las bases tienen que ser buenas, tienen que estar bien, bien cimentadas, bastante fuertes, para que puedan resistir nuestra práctica clínica. ¿Ok? Es el, digamos, el efecto positivo. Pero si tomamos en cuenta el efecto negativo, tener unas bases que no son tan buenas, que son inclinques, porque que no son lo suficientemente sólidas, pues vamos a tener una práctica clínica también bastante débil y probablemente tengamos más o menos aciertos, ¿no? Probablemente. Entonces, cuando hablamos nosotros de práctica clínica, nos referimos a, por ejemplo, la calidad en los tratamientos, ¿no? Que la predictibilidad de los resultados sea lo más alta posible, es decir, que tengamos resultados lo más positivos. Si bien es cierto, somos una profesión, insisto, de salud, una profesión médica donde somos humanos y siempre hay un error o un factor de error, pues ese factor tiene que ser lo mínimo posible, ¿ok? Que los resultados sean los mejores. Que la experiencia clínica que se tenga, ¿ok? Hable, hable bien de nuestro trabajo, y eso también, ¿por qué no? Hablarte en marketing, pero siempre tiene que ir ligado con la parte ética, la publicidad, el marketing de nuestro trabajo tiene que ser el mejor posible, el más honesto y el más real posible, ¿ok? Sin entrar en, insisto, en cosas antiéticas, deshonestas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos brindar o dar la imagen de nuestra profesión la mejor posible. nuestra profesión y estoy más que seguro que los estudiantes se han dado cuenta cuando han estado adentro, es muy bonita, es la profesión más bonita, eso no cabe duda, pero también es cierto que está algo de mejorada la imagen, entonces está en nuestras manos que demos o que sigamos sigamos dando una imagen de mucho profesionalismo de nuestra profesión. Ese es el asunto, que nuestra práctica clínica diga a todas luces si nuestra profesión es muy importante desde todo punto de vista. Y entonces, eso es lo visible, insisto, la calidad de los tratamientos, la rapididad de los resultados y cuál es la base, cuál es el sustento en el cual debería apoyarse esta práctica clínica. Primero, en un trabajo ético, entonces, los estudiantes deberían entender que esos tres principios, ética, honestidad y responsabilidad, que incluso hablan mucho de una persona, se tienen que poner de manifiesto también en la parte profesional. Y un cuarto punto aquí en esta base sustento es la bioseguridad. Por eso es que estoy haciendo este paréntesis, estoy explicando todo esto para que vean cuál es el igual que ocupa la bioseguridad en nuestra práctica clínica. Es decir, la bioseguridad no es parte visible de la práctica clínica, para que lo entiendan. La bioseguridad es base de nuestra práctica. Porque a veces no se ve, el paciente no necesariamente ve cómo es que lista este instrumental, no ve cómo desinfectas tu unidad, tu ambiente. Son cosas que no necesariamente son visibles, el paciente no lo ve, verá una parte, solamente cómo te vistes. Pero hay otros conceptos que son tan importantes. Entonces, la bioseguridad resulta ser un aspecto fundamental en el cual se debe sustentar nuestra práctica clínica. Y hay otros aspectos también muy, muy importantes que se debe hacer un hábito, la lectura. a veces no es una cualidad necesariamente de las mejores en nuestra profesión la lectura, pero tiene que ser un hábito, tiene que ser una costumbre y eso tiene que forjarse desde que son estudiantes a leer siempre, a revisar la evidencia científica. Y es la única manera de poder plantear nuestros protocolos en nuestra práctica clínica. no hay de otra, no hay otra manera de lograr protocolos si no es con evidencia científica. Sea evidencia científica externa, es decir, estudios, artículos publicados en journals importantes de una categoría fuerte, ¿no? Me refiero en fortaleza científica, pero también porque no nosotros como propia, es decir, que nosotros hagamos también nuestra propia búsqueda científica, nuestra propia, nuestro propio camino en la investigación para que podamos también ser o dar aportes a la comunidad odontológica. ¿Ok? Se ha vuelto prácticamente una obligación hacer una especialidad y sería ideal que todos tengan como objetivo hacer una especialidad en el área que más les guste, más les llame la atención, porque eso te va a dar siempre una competencia y un criterio adicional. Sin embargo, si no logras hacer la especialidad, pues tienes que buscar siempre una capacitación constante para que mantengas esos criterios, esas competencias, siempre a la mano. ¿Ok? Entonces, esto es toda una explicación que es mucho más extensa, más tediosa, pero para no aburrirlo, solamente quería explicar para que se entienda cuál es el lugar que ocupa la bioseguridad en toda nuestra práctica. Entonces, es importante, es fundamental, definitivamente es fundamental. Entonces, el consejo es que debemos sentar las bases para crear profesionales buenos, éticos, honestos, responsables, pero sobre todo buenas personas. Porque recuerden, las tres primeras características, ética, honestidad y responsabilidad, hablan de una buena persona. Por eso que hay una frase que se dice para ser un buen profesional primero tienes que ser una buena persona. Va de la mano, va de la mano necesariamente. Otro consejo, otro concepto que nosotros debemos dejar muy en claro es que debemos trabajar en equipo. Definitivamente, nadie puede trabajar aislado, es muy, muy difícil, por no decir imposible, humanamente imposible. Tenemos que formar un equipo en el cual todos nos apoyemos, trabajemos de manera coordinada, de manera articulada y ese trabajo de equipo parte siempre dependiendo lógicamente del ambiente. Puede ser trabajo de equipo en la universidad, en la parte clínica universitaria, en la docencia, en la parte administrativa y lógicamente en nuestra práctica clínica también. Nuestro propio equipo per se, todo el personal que nos acompaña y lógicamente apoyarnos con otros colegas que tienen otras competencias y que tienen determinadas destrezas en otras áreas que nosotros no manejamos. Entonces, tenemos que trabajar en el equipo obligatoriamente tenemos que trabajar en el equipo, no hay otra. Y ese es, digamos, uno de los, también de los consejos más importantes. Entonces, este COVID-19 o este, que se nombra la enfermedad, pero este SARS, este SARS-CoV-2, es un virus relativamente nuevo que no ha dado tiempo a conocerlo realmente y eso es lo que se está haciendo ahora, intentar conocerlo. Y dentro de ese intento está nuestro rol como cirujano-dentistas, teniendo en cuenta la importancia que cumple el sistema estomatognático en general. Nosotros, recordemos, como cirujano-dentistas, somos los encargados del tratamiento de cualquier patología que se encuentre en el sistema estomatognático. Definitivamente sigue siendo la boca, ¿no? El eje central, la parte fundamental de todo este sistema, pero es todo un conjunto y recordemos que el sistema estomatognático desde todo punto de vista es bastante complejo. anatómicamente hablando es muy complejo, fisiológicamente hablando también, funcionalmente, etcétera, ¿no? Entonces, anatómicamente, fisiológicamente es muy complejo y es importante quién es el profesional encargado de esa área, el cirujano-dentista. Entonces, imagínense la tremenda labor que nosotros tenemos. Y en todo este contexto, entonces, ¿cuál es la importancia de la seguridad? ¿Por qué es tan importante la bioseguridad en estomatología? Bueno, vamos a apoyarnos y vamos a usar esta experiencia de COVID-19 para poder explicar por qué es tan, digamos, vital la bioseguridad en nuestra práctica clínica. Para eso hemos hecho toda esta introducción para poder entender como un ejemplo, ¿no? Para poder tomar como ejemplo esta enfermedad del COVID-19, insisto, que tanto nos ha golpeado. Para poner entonces como ejemplo, ¿qué nos dice la evidencia de este COVID-19? Vamos a probablemente a repetir algunos conceptos, pero son necesarios, ¿no? En esta revisión que hace el grupo del doctor Mariano Sanz con el doctor David Herrera a la cabeza llega a tres conclusiones que son bien importantes para que se entienda nuestra labor. Primero, que la boca no solamente es la puerta de entrada para el virus, sino uno de los principales reservorios iniciales. Tanto así que se ha llegado a concluir que en los 10 primeros días de la enfermedad el virus se acumula en tres zonas que están muy, muy cercanas. Boca, nariz y faringe, ¿no? Estamos hablando de rino faringe, oro faringe y de laringo faringe, incluso antes de que vaya pulmones. Otro concepto importante también es que en boca, en la cavidad bucal, específicamente en base de lengua, en la lengua per se, en piso de boca y en glándulas salivales, hay un gran número de receptores de la enzima convertidora de la tensina 2, ¿no? ACE2 o ACE2 dependiendo de cómo lo queramos pronunciar. E incluso este número de receptores que sirven de ingreso al virus a la célula, que en un momento lo vamos a ver rápido, es mucho mayor incluso en los pulmones propiamente, ¿no? Entonces, antes que vaya al sistema respiratorio o al tracto respiratorio bajo, primero el virus tiene una importancia de replicación en la boca. Y el tercer punto fundamental para que vean, para que se entienda por qué la boca es tan importante es que las gotas salivales siguen siendo una de las principales rutas de transmisión del virus. Entonces, vean cómo la boca juega un rol importante en todo este sistema. Hay un gráfico interesante para poder entender cuál es ese rol que cumple la boca, es decir, estos receptores que lo vamos a replicar en un momento, que sirven para replicación celular y aumentar la carga viral, por un lado. Y además, sirve de transmisión, de transmisión, porque cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, se botan estas partículas y si se produce aerosol mucho, mucho más. Son conceptos que debemos entender para, a su vez, comprender por qué se toman determinadas medidas y determinadas decisiones. Ya desde este artículo de Zhou, que fue uno de los primeros en aparecer, digo eso porque este grupo de Zhou en China fueron fueron justamente los investigadores que pudieron recibir a los siete primeros infectados. Esa relación que ven de pacientes de diversas edades, de hombres y mujeres, etcétera, fueron los siete primeros pacientes que empezaron toda esta pandemia. Tantos millones de personas contagiadas en el mundo y se inició con ellos en China, en Wuhan. de hecho hay muchas teorías de cómo empezó si hay un salto del virus animal hacia el hombre, si este mercado de Wuhan fue el que inicialmente empezaron los problemas o es que hubo una fuga y eso todavía no se pone de acuerdo, todavía está en mucha discusión y hay muchos biólogos que coinciden en mencionar que esto ha sido un accidente. ha sido un accidente, no se puede decir a propósito pero sí ha sido un accidente de laboratorio probablemente en el cual hubo una fuga del virus. Bueno, al margen de ello estos investigadores como Comosow fueron los primeros en tomarle las fotos en el microscopio al coronavirus y como parecía un coronavirus le pusieron y además ojo que ellos no son los inventores del nombre ya estos virus ya se conocen de hace muchísimo tiempo y solamente para muestro un botón vean en esta microfotografía donde en el año 1967 le tomaron una foto del doctor McIntosh y vean cómo es que se parecen. Es más, en este año 67 es donde empieza el nombre de coronavirus y es un virus que se asemejan o se, perdón, están presentes hace mucho tiempo. Otra característica de eso o otro, digamos, otro punto importante de su artículo es que ellos lograron descifrar, eso fue un aporte fundamental, lograron descifrar el ARN de este nuevo coronavirus y lo lograron comparar con los previos con el SARS del 2003, 2004 y con el MERS del 2012 y 2013 y encontraron una similitud en un caso del 70% y en el otro del 50%, pero cuando evaluaron con los ARN de los virus en animales encontraron que la similitud era más del 90%. Entonces, los coronavirus son una familia muy grande de los beta coronavirus que son los que producen infecciones y ahí están marcados el SARS-CoV-2, que producen infecciones en humanos y sigue siendo la teoría más importante que todo empieza con el reservorio animal, en este caso el murciélago y que utiliza animales intermediarios como en el caso de SARS-CoV-2 se creen estos animales que son los pangolinos que probablemente hayan jugado un rol importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mercado de Wuhan es donde se comercializaban estos animales. Al margen de ello, esta es una de las cosas más importantes que se debe dejar en claro, que este virus vino corregido y aumentado, es decir, con características mucho mayores, mucho mejores, digamos, que su antecesor y eso le da características de contagio mucho, muchísimo, de largo, de lejos, mayores que sus antecesores. Es decir, tiene la capacidad de contagiar y eso se llama carga de virulencia mucho mayor que las previas. Entonces, el virus para que pueda hacer o causar estragos necesita entrar a las células y eso es bien, bien importante, ¿ok? Lo vamos a ver en un gráfico y para ingresar este virus a la célula va a necesitar unos receptores de superficie que se denominan receptores de enzima de la geotensina 2, ¿ok? Entonces, esta es como la llave, digamos, el cerrojo que permite al virus ingresar a una célula, ¿no? Recordemos que los virus no son seres vivos, ¿ok? Son sustancias de carga genética que están en una envoltura, pero que necesitan parasitar, necesitan una célula para que se puedan replicar y poner en manifiesto su acción. Entonces, este artículo de Sue lo que nos dice es que esos receptores de enzima convertida en la geotensina 2 están por todo el cuerpo, ¿ok? Muchos órganos los que lo tienen y hay una sorpresa interesante que hay una gran expresión o una expresión muy muy alta en cavidad oral de estos receptores. Entonces, esto es uno de los argumentos más sólidos para entender que en el área donde nosotros trabajamos, los cirujanos dentistas nos desarrollamos, es fundamental. Entonces, vean aquí cómo es que se ha logrado identificar que en la lengua, en piso de boca, en base de lengua, existe la mayor cantidad de estos receptores. Por eso es que se cree, y es una hipótesis ya bastante, bastante bien demostrada, que en boca, por presentar una gran cantidad de receptores de ZK2 es donde se produce el primer reservorio y la primera zona de replicación del virus. Hay un libro editado por el Dr. Sajena, un hindú, donde explica cómo es que se produce esto de la carga viral. para no entrar en mucho detalle y hacerlo complicado, solamente debemos entender que este virus, para poder mutar, para poder replicarse, para aumentar su viralidad, hacerse más destructivo, necesita una célula. Entonces, ingresa a través de la célula, ya hemos dicho, de estos receptores de enzima convertida en la geotensina, va a haber una mutación, va a haber una replicación de este ADN, es como entrar a una fotocopiadora, pasa y utiliza las organelas, el órgano de Goyi, el retículo endoplasmático, los nucleolos, utiliza todas estas organelas para poder esa carga genética que él ha replicado, convertirla en una vesícula y salir, producir un efecto llamado exocitosis y salir replicada. Y no solamente replicada, sino también con las características de destrucción. ¿Ok? Entonces, estas células, ¿Ok? de replicación, que son las células más importantes de reservorio, ya que están en boca de manera inicial. También pueden estar en mucosa nasal, ¿Sí? También en morofaringe, en nasofaringe y en algunos casos se ha demostrado pues en mucosa ocular. Temos que dar cuenta que son áreas que son bastante importantes y comunes a nuestra profesión. y encontró que hay una expresión muy alta de estos receptores de enzima de la tensina en las glándulas salivales. Por eso es que pregunta, ¿cómo se puede contagiar el COVID-19? Bueno, hay dos maneras de contraer este virus, La directa, de decir que tú inhales o que llegue en contacto en gotículas con el virus a la mucosa oral, a la mucosa nasal o a la mucosa ocular y la otra indirecta a través de la contaminación de determinadas superficies. En este ejemplo, en este artículo, perdón, del doctor Reza Fajal y del doctor quiere dejar claro cómo es que se contagia esto, ¿no? Cómo se contagia. Es decir, y estas partículas, estas gotas de saliva, que son la forma más importante de transmisión del COVID, se pueden producir a través solamente de la respiración, de toser, ¿ok? De estornudar, por supuesto. Esos son los modos directos cuando está muy cerca una persona en medio de un metro porque se ha logrado determinar que las gotas pueden llegar hacia la otra persona en esta distancia y lógicamente cuando estas gotas contaminan alguna superficie, entran en contacto con nuestras manos y con esas manos manipulamos igual la mucosa bucal, la mucosa nasal o nos rotamos los ojos y eso hace que se contraiga el virus. Entonces, ya creo que está quedando mucho más claro por la importancia del sistema estomato-gnático, ¿no? Dando la conclusión del doctor Herrera es que las gotas de saliva representan la ruta de transmisión más relevante para este virus del COVID-19 y resulta que nosotros trabajamos con esa saliva, nosotros manipulamos esa saliva y estamos frente a pacientes que tienen un potencial reservorio, pueden ser un potencial reservorio o vías de contagio de este virus, ¿no? Por eso es que tenemos que estar muy, muy conscientes de ello y no para tener miedo, sino para tener todas las precauciones y todo el profesionalismo del caso. Para que se entienda cómo es que se pueden parcir las gotas, voy a compartir con ustedes un video que está en las redes sociales bastante interesante, bastante didáctico y de verdad que no sé por qué hicieron este par de personas, pero sirve por lo menos para poder entender cómo es que se produce esa aspersión, cómo es que se esparce estas gotas de saliva. Miren, esa persona está, digamos, no sé qué quiere demostrar pero pone la lengua para que sea atrapada por una ratonera, no lo hagan por favor en casa, es solamente una demostración. Esta es la parte más importante, eso es lo que quería mostrar, cómo es que en una imagen cuadro por cuadro al momento que contacta este alambre, este objeto metálico con la lengua se produce una aspersión bien importante, miren una de más cuadro por cuadro, una vez que baja el metal de la ratonera cómo es que salpica inmediatamente. Ahora imagínense esto al momento de hablar, al momento de estornudar y peor aún cuando nosotros estamos haciendo nuestra labor. Por eso es que nuestro trabajo es importante porque estamos, vamos a trabajar en una cavidad en la cual una sirve como puerta de ingreso, dos sirve como reservorio y además las condiciones de esta salud bucal van a tener una repercusión en la severidad del cuadro. Por lo tanto nuestra labor es más que más importante. ¿Por qué? Porque ya espero que no sea la primera y última vez que podamos conversar sobre esto porque hay un tema muy importante en el cual nuestra labor debe consistir o debería tener como objetivo bajar la carga viral y bacteriana en la boca. Eso tendría que ser nuestra labor. ¿Para qué? Para lograr tres objetivos importantes. El primero disminuir la cantidad de contagios, disminuir la severidad de la enfermedad y tercero disminuir la tasa de letalidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y la parte viral se entiende perfecto porque es la puerta de ingreso, porque es la zona de reservorio donde se va a replicar el virus y la parte bacteriana porque cuando se produce la parte severa o se está frente a la parte severa la forma severa de la enfermedad las bacterias de la boca específicamente que proviene de la enfermedad prehontal y de las adhesiones cariosas con sus infecciones van a sumarse a esa sobreinfección a esa superinfección que se produce en el tracto respiratorio. Entonces nuestra labor insisto es muy importante pero en esa labor en ese trabajo nuestro riesgo es alto ¿no? Nuestro riesgo es alto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esa cavidad justamente que sirve a reservorio y que tiene como contenido principal como secreción principal la saliva ¿no? Y si a eso como si esto no fuese poco si a eso le añadimos la posibilidad de producir aerosol a través de instrumentos como instrumentos rotatorios sea de alta o de baja velocidad o instrumentos como un ultrasonido como el escaler para estertalización o para muchos usos seredales de ultrasonido se va a producir pues una una cantidad de aerosol tremenda y lo que va a hacer es espacir todas estas estos virus todas estas bacterias que se presentan en boca por lo tanto por lo tanto toda esta toda esta introducción nos lleva a una sola frase que la contaminación que se produce en la tensión estomatológica es muy alta lo que están viendo ahí es una foto de un experimento que hicieron donde pigmentaron el agua el tanque de reservorio de agua le pusieron una pigmentación roja para ver donde manchaba y miren la tremenda contaminación lo que pasa es que en muchos casos nosotros no la vemos ahora esta contaminación se produce antes del coronavirus por supuesto por eso es que los principios de bioseguridad siempre han estado presentes o siempre han debido estar presentes y darse o darles importancia a la importancia de guía pero bueno qué positivo qué parte interesante de este COVID-19 que ha traído ha puesto en boda ha puesto en la palestra todo sobre bioseguridad entonces he querido hacer toda la introducción para que se entienda que el grado de contaminación que se tiene en nuestra profesión es muy alta ¿para qué? para que insisto hagamos una práctica consciente una práctica responsable una práctica madura para que disminuyamos esa contaminación y la posibilidad la probabilidad de contagios sea menor y esa contaminación y esa posibilidad de contagios se da en todas las direcciones en todas es decir de paciente a operador de operadora a paciente entre pacientes del operador a tercero responsable como otros pacientes y también incluso porque no la familia porque nosotros al final si nosotros nos contagiamos vamos a llevar ese virus a la casa como ha sucedido por eso es que no es casualidad que papá, mamá hijos se contagien del virus porque es sumamente insisto contagioso en resumen de los aerosoles entonces que se producen en nuestra práctica ontológica pueden tener un rol importante en el contagio por supuesto que sí y en este artículo el doctor César Rivera dice pero también a la vez hay una necesidad ya de reabrir nuestras consultas a pesar que hemos estado trabajando en urgencias y emergencias ya hay otro tipo de tratamientos que se empiezan a necesitar y además también hay un problema socioeconómico importante esa contraposición esa coalición es la que tanto dolor de cabeza ha traído si te quedas en casa para que no te contagies o necesitas ir a trabajar porque si no también tienes obligaciones que cumplir entonces ese equilibrio no es tan fácil de hallar yo sé que de un escritorio de una determinada situación es fácil decirlo pero si los números no bajan como hasta ahora sigue siendo un riesgo muy alto la práctica odontológica muy alto y es bastante duro poder escuchar a los colegas cómo es que se expresan cuando son contagiados y lo que ellos mencionan y lo que ellos recomiendan es que por favor si alguien puede evitar salir a trabajar que lo haga no hay que exponerse pero en caso tengamos que hacerlo por la razón que fuese ok por la razón que fuese no vamos a escrituir eso debemos tener en cuenta tres características ok entonces toda insisto toda esta introducción nos lleva a una conclusión a partir de ahora cosa que siempre debió ser ¿no? siempre debió ser pero con mucho más énfasis ahora debemos tener en cuenta tres características para nuestra práctica clínica primero tiene que ser segura segundo tienen que ser prudentes al momento de atender a un paciente prudente significa no te expongan más de la cuenta es mejor pecar de exceso me refiero si es mejor pedirle una prueba a un paciente que tiene sospecha ok que ha estado en contacto con alguien que ha podido tener el COVID bueno tenemos que ser prudentes y si no es urgente bueno tenemos que posponer ese tratamiento por lo menos una, dos, tres, cuatro semanas que tengamos la seguridad que ese paciente probablemente haya pasado la fase aguda ahora bien recordemos también que existen muchos asintomáticos muchos asintomáticos en la calle tú no puedes saber qué persona tiene o no es más si es asintomático la única manera es hacerlo en un ensopado entonces hay que ser bastante bastante prudentes y tercero apoyar toda nuestra práctica clínica incluyendo nuestra norma de biosimilidad en evidencia científica debe haber por lo menos algo algo escrito que sustente el uso de una determinada una determinada forma de trabajar ok y voy a adelantarme al tema pero por ejemplo por ejemplo es un tema grupal que lo digo así grupal porque lo tomamos en consideración en la asociación incluso en los protocolos que nosotros hemos tenido oportunidad de participar y que no recomendamos por ejemplo esas láminas de acrílico o cajas de acrílico etcétera porque no tienen ningún sustento científico en absoluto y el grado de contaminación es más alto ok es más alto ahora bien puede ser que alguien me diga pero si funciona entonces no está escrito en ninguna parte ahora si eso funciona lo que se tiene que hacer es demostrar a eso me refería con evidencia científica propia entonces si alguien pretende decir que eso funciona y que disminuye la tasa de contagios bueno habría que hacer un estudio sobre eso y será un gran aporte pero por ahora no lo podemos no lo podríamos recomendar y como está con este gráfico nosotros podemos resumir que la posibilidad de contagio del cirujano dentista es por todos lados directa del paciente por contaminación de los muebles de nuestra unidad por la utilización de instrumentos rotatorios por el contacto con los pacientes ok y que el el cirujano dentista también a su vez puede servir de vector para infectar o contagiar a otras personas en este caso nos estamos refiriendo también a la familia por eso es que el ministerio de salud en sus múltiples documentos considera que el grado de exposición y el grado de riesgo que tiene un cirujano dentista es alto y muy alto más aún si hay producción de aerosol ahora significa que no vas a tocar a ningún paciente no significa que lo vas a hacer ahora a tu trabajo pero prestándole mucho más atención a la seguridad a la prudencia y a la evidencia científica ok entonces las cosas han cambiado yo no hablaría de un cambio yo hablaría más bien de extremar de hacer mucho más rigurosos con nuestros protocolos de bioseguridad ¿por qué? porque lo que buscamos es que disminuyamos o buscamos disminuir los riesgos en la práctica ontológica por supuesto es decir que nuestro personal no nos contagie no se contagie que nosotros no nos contagiemos de algún problema que tenga nuestro paciente pongamos a buen recaudo a nuestro personal seguridad y esa es la parte más importante a nuestros pacientes que nuestro paciente no se contagie ni por fuente nuestra ni por terceros y lógicamente que nosotros tampoco seamos vectores de esta desinfección entonces ese es el objetivo de la bioseguridad lo que busca la bioseguridad es disminuir la transmisión de enfermedades cruzadas ¿y cómo se produce eso? hay un contexto o hay una lista de muchas cosas que en el actual contexto recobran una importancia bastante importante y eso parte de una buena historia clínica la única manera de valorar al paciente es a través de una historia clínica es muy importante nosotros los cirujano dentistas hacemos historia clínica ¿cierto? y eso lo saben perfectamente nuestros queridos estudiantes porque ellos realizan realizamos realizamos historia clínica pero lo que sí llama la atención es que cuando terminan la universidad ya no realizan historia clínica realizan fichas y ahí hay un error entonces un consejo para nuestros estudiantes muchachos tienen que hacer de aquí para el resto de su vida historia clínica no hay otra manera si queremos nosotros en ese en ese en esa labor de valorar nuestra profesión revalorarla dar una imagen buena tenemos que hacer historia clínica por supuesto no puede haber una diferencia ¿ok? y a veces ese es un argumento para que otras profesiones se sientan empoderadas y no miren por encima del hombro en absoluto ¿no? en absoluto nosotros estamos a la par de cualquier otra profesión pero la única manera de demostrarlo y pararte de manera firme es con con mucho conocimiento y demostrarle la cancha y eso es empezarlo por hacer una buena historia clínica por supuesto la norma de bioseguridad de todo el personal y todo el paciente dentro de ella vamos a ver el lavado de manos solamente que lo pongo aparte por una especial atención que requiere y el estado de salud estomatológico es importantísimo por eso es que nosotros debemos ser también mensajeros de todos estos conceptos sobre el uso de antisépticos para ayudar a disminuir la carga viral la carga bacteriana y cuáles son las medidas en la atención de todo esto lo podemos resumir nada más en que la clave es la bioseguridad esa es la clave ¿qué significa entonces bioseguridad? son un conjunto de medidas son un conjunto de acciones de conducta de conducta también las dos cosas para evitar que una determinada enfermedad sea transmitida al operador a los pacientes entre ellos y lógicamente a terceros responsables de eso se trata bioseguridad ahora con lo que están escuchando ustedes la bioseguridad no es exclusiva por el COVID no pues eso ha debido ser siempre porque hemos estado expuestos a hepatitis o somos expuestos a virus del herpes estamos expuestos a tuberculosis etcétera solamente que ahora es más evidente es mucho más fácil que uno se pueda contagiar a través de este COVID-19 por ello es que todo se debe resumir en un protocolo de bioseguridad para que no se nos descape debemos tener un checklist debemos tener un orden para que nosotros podamos ir ahí marcando qué cosas estamos haciendo bien y qué otras cosas nos faltaría implementar para tener una práctica segura existen muchos documentos tanto nacionales como internacionales y se ha hecho varios esfuerzos para tratar de recopilarlo por ejemplo uno de los primeros que salió y tuvimos oportunidad de participar en ello fue el protocolo del colegio ontológico del Perú esto lógicamente la información probablemente algunos datos en ese entonces que se hizo se empezó a trabajar en marzo han cambiado porque es una cuestión dinámica la asociación también la asociación peruana de cirugía bucal y macio espacial también sacó un protocolo muy muy interesante si bien es cierto va dirigido a la especialidad como tal pero hay muchos conceptos que bien pueden ser adoptados por nuestra población en general y la normativa digamos legal y más importante es la directiva 100 dictada por el Ministerio de Salud pero hay un punto muy bueno creo yo que esos tres documentos no colisionan no chocan no dan conceptos divergentes al contrario yo considero que hay un 98 99% de coincidencias es decir estos tres documentos van de la mano incluso antes antes de poder publicar el protocolo en el colegio lo que hicimos fue hacer la consulta con el ministerio entonces tuvimos el visto bueno incluso algunas palabras bastante buenas de aliento y seguimos seguimos adelante la Organización Mundial de la Salud a través de la revista Lancet me publicó hace no mucho cuáles son las tres medidas más importantes para universales digamos para disminuir para mitigar el contagio de persona a persona ¿no? y eso está resumido en tres cosas primero mantener la distancia física por lo menos un metro el uso de mascarillas adecuadas y para el profesional de la salud de preferencia los famosos respiradores en el 95 o sus similares que vamos a ver cómo son y protección ocular también lógicamente aquí falta una cuarta que es el lavado de manos de todas maneras esas son las cuatro medidas o las tres medidas universales que se han dictado para disminuir el riesgo de contagio de este COVID-19 la pregunta es ¿los cirujanos dentistas podemos cumplir las tres o cuáles no podemos cumplir? por ejemplo uso de máscaras y mascarillas habidas y por haber tenemos al escoger lógicamente también ha habido un problema de escasez hay un problema de escasez hay que ser bastante sinceros en esto hay una especulación también mucha gente se ha aprovechado de esta para poner los costos cuatro cinco diez veces más diez veces más es totalmente inaudito pero bueno pero mal que bien uno podría conseguir alguna mascarilla algún tipo de respirador puedes conseguir lentes protectores máscaras de snorkel podemos conseguir mucha cosa lavarnos las manos ni que decir pero lo que no podemos hacer de esas tres medidas es mantener la distancia física si nosotros trabajamos trabajamos a menos de treinta centímetros del paciente a menos de cuarenta centímetros ok se dan cuenta y más aún trabajamos en la cavidad donde se produce la replicación y donde ingrese el virus entonces nuestro riesgo es bastante alto esta es una imagen que digamos a veces ¿no? a veces muestra las falencias que pueden existir en nuestra sociedad de de no cumplir con la normativa no hacer caso no hay un respeto por los demás ¿no? todo lo que hemos hablado hace un momento sobre ser éticos responsables ¿no? lo más honestos posibles y respetuosos también ¿no? entonces esto tendría que ser lo que se considera en pedagogía el ejemplo negativo es decir eso que ves ahí no lo hagas ¿no? eso es lo que parece puesto ahí sí y con la foto del guasón digamos es para entender que situaciones como esas hacen que todo se salga de control ese es el mensaje muy bien ahora sí con toda esa información previa que considero muy muy relevante muy importante ahora vamos a empezar a hablar de los principios de vida de seguridad pero sí pero vamos a ir viendo bastante bastante rápido ¿ok? no sé si como vamos a empezar esta segunda parte si hubiese alguna alguna pregunta algún algún comentario o seguimos a ver no sé si para que no se no se aburran tanto no sé si hubiese alguna pregunta algo que que quisieran quisieran comentar doctor no hay ninguna ninguna pregunta aquí en el chat si algún invitado por favor quisiera elaborar alguna consulta para el doctor puede ser por chat levantando la mano perfecto en esta primera parte lo que hemos tratado es de resumir cómo es que este COVID-19 tiene mucha relación con la calidad bucal muchísima relación con nuestra profesión y por qué debemos adoptar medidas de seguridad de bioseguridad extremas en nuestra profesión ¿no? para eso me ha dado digamos me he tomado este tiempo para poder explicar el riesgo y lo bonito en esta profesión lo importante de la misma pero también los riesgos en los que estamos estamos expuestos por lo tanto ahora más que nunca los principios de bioseguridad tienen que ser nuestra nuestro escudo latente ¿no? latente en resumen ¿qué significa bioseguridad? inmediatamente probablemente pensemos en bioseguridad y ver qué mascarilla vamos a usar y cómo nos vamos a proteger etcétera pero eso es una parte ¿no? ya hemos mencionado que la bioseguridad es una serie de medidas una serie de comportamiento de conducta ¿ok? para prevenir la transmisión de enfermedades lógicamente enfermedades que puedan ser que puedan ser transmisibles lógico ¿no? de eso de eso se trata nosotros como cirujanos dentistas siempre hemos estado expuestos a estos riesgos de contagio siempre ¿ok? solamente que ahora es más evidente más visible ¿no? y estar contagiado por el COVID-19 es un riesgo importante porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo es decir si estamos por estadística en el grupo asintomático 75-80% en el grupo de pacientes que hace los síntomas leves sin necesidad de llegar a un distrés respiratorio o vamos a estar en aquellos que el grupo de pacientes que por una cuestión genética por una cuestión de coborbilidad pueda hacer la parte severa de la enfermedad ¿no? hacer un distrés respiratorio hacer una hipoxia importante incluso neumonía y lamentablemente ¿por qué no caer en ese 3, 4 o 5% de pacientes que van a llegar o van a requerir camaguzi o que van por lo menos que van a requerir un apoyo de oxígeno y ese es el importante es lo más duro de esto ¿no? porque uno cae enfermo y es una moneda al azar porque no sabes en qué grupo vas a caer y si estás en los dos últimos grupos todo colapsado por eso es que se forman tantas colas para solicitar oxígeno no hay camaguzi vemos que los pacientes al final se están atendiendo en los carros afuera de un hospital o en una silla de ruedas o en una silla sedentado y esperar a que buenamente se pueda hacer algo ¿no? y en esos casos pues dejas tu vida en manos del azar en manos del señor para los que somos creyentes ¿no? entonces vean que la cosa no es tan fácil no es tan fácil seguimos entonces no hay problema podemos hacer el intercambio de comentarios y preguntas aquí me aparece una 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 a ver hay una autora que está levantando la mano me parece que hay alguna alguna pregunta mejor para les les prometo que vamos a responder la mayor cantidad de preguntas así que les parece si al final o quiere la autora Shakira Luque si es que si desean hacer la pregunta ahora o es que esperamos al final lo decía para no no ser tan aburrido si yo creo que lo podemos dejar ya como usted ya había comenzado iniciado la segunda parte de la exposición doctor podemos continuar después internamente también está la doctora Sara Angelo y la doctora Shakira Luque que al final continúa al final iniciarán las consultas con todo gusto perfecto excelente excelente muy bien me parece seguimos bien perfecto entonces el concepto de bioseguridad va más allá de ponerse una mascarilla de ponerse un mameluco y es más mameluco con diseños y que si es rosadito va mucho más allá mucho más allá y voy a dar una opinión muy personal una humilde opinión personal está muy bien muy muy bien que el concepto de bioseguridad y todo esto se haya puesto de moda me parece perfecto sea la razón que fuese así sea porque el virus produce temor y en fin hay protocolos pero por lo menos indica que de alguna manera esto se está cumpliendo sin embargo hay dos cosas que son importantísimas la primera es no abusemos de eso es decir ahora basta con abrir cualquier red social ¿cierto? y cuando somos son todos la gran mayoría de nuestros contactos son colegas y están en el consultorio se supone ya vestidos con la con la con uniforme con la indumentaria que se requiere para bioseguridad y se están tomando selfie ¿no? entonces yo creo que ahí eso ya es más bien se están yendo hacia el otro extremo entonces aparece todo el mundo tomándose selfie con su mameluco que tiene que tiene insisto su parte buena pero otra no tan buena porque ahí a veces se ven que se cometen algunos errores ¿no? por ejemplo para nosotros digamos si queremos usar una mascarilla con respirador no es adecuado porque nosotros estaremos entre comillas seguros pero el resto no y vamos a ver algunos algunos conceptos adicionales entonces los 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 conceptos de bioseguridad son universales son principios que se mantienen en el tiempo que son digamos horizontales son transversales a toda nuestra práctica y que se agrupan en tres puntos importantes tres características ¿no? la primera el primer principio de bioseguridad es que el operador la persona que va a hacer un tratamiento pongo el nombre de operador porque puede ser ya un profesional o nuestros estudiantes que ya hacen práctica clínica ¿ok? tiene que cuidarse eso es lo primero el segundo punto es que debemos manejar y manipular de manera adecuada el instrumental y tercero proteger el ambiente donde estamos trabajando ¿ok? sea la clínica universitaria sea nuestro consultorio particular sea nuestra clínica en fin donde nos toque trabajar ¿ok? y las diversas áreas área asistencial sala de espera el área de bioseguridad de manipulación del instrumento ¿no? de recepción todos todos los ambientes incluyendo también la parte administrativa están indiscuidos en este en estos principios de bioseguridad entonces esos son los tres pilares que donde se apoyan los principios de bioseguridad ¿qué significa entonces cuidado del operador? ¿qué significa? lo primero en cuidado de nosotros que vamos a estar en la parte asistencial es el cuidado personal eso es lo primero ¿ok? y vamos a su vez a ir doblando cada una de estas características tercero segundo constantemente la mejor manera de cuidarnos es lavarnos las manos ¿ok? el lavado de manos y resulta que este lavado de manos también es parte de las normas universales para evitar la transmisión del colon y tercer punto las barreras de protección por lo tanto se pueden dar cuenta ustedes que el uso del mamiluco el uso de lentes el uso de mascarillas que están dentro de este punto de barreras de protección son solamente una parte son una partecita pero hay otras cosas que tienen también tan o más importancia que esto de aquí insisto solamente que la barrera de protección es lo visible lo que nosotros vemos ¿cierto? vemos a la persona con su mamiluco a la persona con sus lentes o mascarillas pero no podemos saber cómo se lavó las manos la técnica lavado si es que se lavó las manos por ejemplo si es que la persona incluso está sana si que tiene las inmunizaciones completas que es parte de estos de estos cuidados ¿ok? entonces vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos rápido con figura para hacerlo lo más dinámico posible entonces ¿en qué consiste el cuidado personal? primero tienes que mantenerte sano aquí voy a hacer una una inferencia una injerencia ¿ok? vamos a ver cómo va el asunto cuando nosotros recibimos llamados de colegas que están contagiados por el COVID ¿ok? nosotros armamos una ficha una base de datos hay una data que hay que hay que llenar porque no solamente sirve como una cuestión estadística sino que también hay un apoyo al colega que está infectado ¿ok? pero es lógico que el paciente que está el colega que está infectado y es más porque nosotros solicitamos la prueba en muchos casos está con IgM significa que está en la parte activa de la enfermedad y como hay que hacer coordinaciones me ha tocado por ejemplo que se devuelva la llamada a un determinado colega que está con la enfermedad activa ¿ok? porque se ha tomado una prueba hace un día dos días previos está con IgM y muchas veces contestan si le podemos volver a llamar en otro momento porque está trabajando entonces eso es un ahí sí saca el cuadro porque si estás con la enfermedad como tal no puedes trabajar ¿no? deberías estar guardando cuarentena ¿por qué? porque no está sano entonces esas son algunas contradicciones que se presentan pero lo pongo como una voy a decir como una anécdota para que se entienda cómo es que a veces no se cumple no cumplimos con determinadas indicaciones ¿no? entonces primero hay que mantenerse sano vamos a ver en un momento qué medida debemos tomar adoptar para esto debemos también tener en mente siempre el uso correcto del uniforme ¿ok? y más aún ahora en el código vamos a tener dos o tres formas de usar la ropa y tercero inmunizaciones ¿ok? estos conceptos insisto no son propios del COVID ¿ok? si me preguntan no he puesto ahí la referencia pero si me preguntan de dónde son estos conceptos son de manuales de biosimilidad que tienen mucho tiempo y uno de ellos en los cuales nosotros aprendimos en la universidad fueron reactados por el doctor el maestro el doctor Wilson Delgado con el doctor Gabriel Flores ¿no? que eran docentes en ese momento en los 90 ¿no? y ellos ya había un protocolo determinado y ahora está más vigente que nunca ¿no? entonces pregunta ¿cómo nos podemos mantener san? lo primero comer adecuadamente y aquí empiezan algunos problemas ¿por qué? para poner solamente un ejemplo la obesidad es decir un índice de masa corporal mayor de 30 35 peor si es mayor de 40 es un factor de riesgo muy alto hay una asociación muy fuerte estadísticamente hablando para tener no solamente la parte severa de la enfermedad sino también para entrar en la estadística de letalidad es decir es más probable que un paciente con obesidad fallezca ¿no? es más no efectivo entonces uno de los primeros conceptos para mantenernos sano es comer saludablemente puede ser un cliché hay un montón de fotos en el internet comida saludable balanceada no irse en un extremo no ser totalmente carnívoro ni solamente vegano nada más hay que balancear porque vamos a asumir los vegetales y las frutas son buenas por supuesto son buenas son saludables claro que sí pero no te van a aportar el 100% lo que necesitas lo mismo con la carne ¿no? con el pescado igual ¿no? que es uno de los alimentos el pescado es uno de los elementos más completos ¿no? pero la idea es balancear ¿no? si hablan con un nutricionista te va a decir que en un plato de comida tienen que haber los tres colores ¿no? en fin no vamos a entrar en detalles pero sí la comida o debemos comer saludable yo creo que ese es uno de los aspectos importantes ahora en este COVID que pasamos más tiempo en casa y podemos comer comida casera y qué mejor que en Arequipa ¿no? un chupe gamarrones espectacular y el adobo ¿no? el adobo ya habrá oportunidad de encontrarnos personalmente y podamos podamos compartir esto ¿no? que es una una delicia ¿no? entonces comida saludable balanceada es parte de mantenerse sano y a su vez es parte de bioseguridad entonces solamente pongo como ejemplo esto para entender que bioseguridad no es más ponerse un mamelucos si no es una serie de conductas y digamos este comportamiento conducta forma de pensar ¿no? actitud actitud con P y actitud con C el otro asunto es también hacer ejercicio seamos sinceros ¿cuántos han hecho ejercicio en esta pandemia? o incluso antes de la pandemia si es que han armado en casa o es que ha sido una excusa para no poder hacer ejercicio ¿no? hay que también preocuparse por ello y tercer punto dormir bien entonces algún estudiante me dirá doctor pero con todas las tareas que nos dejan y con todas las labores nos tenemos que amanecer y bueno esto también te va a ayudar a que dosifiques el sueño y que puedas valorarlo de manera adecuada ¿no? pregunta ¿quién duerme esos ocho horas tranquilitas de largo sin ningún problema y más aún en esta etapa ¿no? más aún en esta etapa que la parte emocional está jugando un rol fundamental entonces si bien es cierto estamos diciendo mantenerse sano desde el punto de vista físico ¿no? porque esto es físico hay una pregunta también que va a saltar de cajón y es y la salud mental porque está haciendo estragos también en la salud mental el COVID está aumentando los casos de depresión los casos de ansiedad etcétera ¿no? ya cada cada quien puede puede hacer una una autoevaluación primaria una autoevaluación inicial y luego si es necesario hacer una una consulta profesional muy bien entonces ese es el primer punto en bioseguridad debemos mantenernos sanos debemos evitar a toda costa podernos contagiar sería lo ideal ¿ok? lo ideal ¿qué otros cuidados tenemos? ¿qué otros cuidados tenemos de manera personal? bueno el uso correcto del uniforme el uniforme que usamos el que fuese debe ser de uso exclusivo de uso exclusivo para el consultorio o el ambiente clínico donde estamos trabajando y yo lógicamente también he sido estudiante y también me he puesto mi ropa blanca y subirme al micro para ir pero es un error ¿no? es un error entonces debemos acostumbrarnos y yo creo que esa es una palabra interesante la costumbre el hábito más que acostumbre un hábito o un buen hábito de utilizar la ropa clínica solamente para los ambientes clínicos llama la atención por ejemplo que vayan por la calle con bandil con ropa verde incluso ¿no? y eso es un es un despropósito ¿no? salvo que salvo que alguien use esa ropa como si fuera ropa de calle ¿no? pero bueno es difícil hace un momento lo mencionaba que cuando salimos de casa debemos usar ropa una determinada ropa cuando llegamos al consultorio debemos cambiarnos y ponernos la ropa de labor la ropa de trabajo terminamos de laborar dejamos esa ropa ahí y si está contaminada pues tenemos que lavarla y nos volvemos a poner la ropa para salir a calle y llegando a casa debes cambiarte a pesar que puede haber algunas discrepancias en eso porque hasta ahora no se sabe y no se ha demostrado que el virus se quede en la ropa ¿no? pero estamos hablando no solamente del virus como tal sino de una serie de bacterias y hongos que nosotros también podemos transmitir no solamente veamos esto como el COVID sino como una ruta posible de transmisión de enfermedades ¿bien? entonces situaciones como esta no deberían suceder ¿ok? tengan mucho mucho cuidado con eso ¿ok? y fotos como estas que pueden ser visibles pero no tienen nada de gracioso ver personas por la calle con esto ¿no? ahora no sé si serán profesionales de la salud sería peor aún ¿no? peor aún pero bueno evitar esto ¿no? evitar esto entonces ya vamos dos aspectos del cuidado personal uno mantenerse sano comamos adecuadamente a nuestras horas dormamos lo que tenemos que dormir y cuidémonos con con ejercicio también el segundo punto del cuidado es el uso correcto del uniforme ¿ok? solamente para los amantes clínicos y el tercer punto de los cuidados de los operadores con inmunización en las vacunas siempre hemos debido estar vacunados contra la hepatitis ¿ok? pero ahora se hace prácticamente una obligación que nosotros no vacunemos contra el neumococo y contra la influenza ¿no? esas son las tres inmunizaciones que nosotros requerimos actualmente ¿no? y eso también nos llevaría a pensar que hay con respecto a la vacuna para el COVID ¿será que ya está lista? ¿será que esa fase 2 que hay en Rusia es real es verdadera o hace unas horas ha anunciado el presidente Trump que ellos ya tienen también la vacuna bueno todavía está eso en estudios y lógicamente la siguiente pregunta en este tema de la vacuna sería ¿para cuándo va a estar lista? ¿y cuándo llegará al Perú? si es que va a llegar ¿no? conversando con algunos amigos menciona que probablemente mínimo seis meses va a demorar para que llegue si es que se asume que en un periodo de tres o cuatro semanas ya estaría lista la vacuna todavía demorar el momento que se descubre seis meses más para que podría llegar al Perú y ahora en las condiciones en las que llega si es que se va a hacer de uso masivo quiénes van a ser los primeros en vacunarse etcétera es una cuestión incierta porque lamentablemente el COVID al no conocerse cómo es que se va a comportar ¿no? porque es una cuestión dinámica cambia constantemente no sabemos qué irá a pasar aquí ni siquiera el próximo mes ¿no? entonces hay que hay que esperar y con mucha paciencia con mucha cautela lo que sí lavarse las manos es otra forma de cuidarnos lavémonos las manos porque lavarse las manos es una medida importante y eso está muy bien demostrado cuando se pone al uso de la violeta y podemos evidenciar algunas zonas de de secreciones de secreciones biológicas nos vamos a dar cuenta que las manos están por lo general siempre contaminadas el hecho de utilizar jabón ok por 30 segundos por lo menos tiene un efecto detergente de saponificación y lo que hace es uno romper la membrana lipídica de los virus y segundo por arrastre eliminar el virus ¿no? por eso es que es tan importante el lavado el lavado de manos hay una imagen muy interesante muchas en el internet pero una de ellas es esta en la cual vean cómo es que se ve la contaminación de una mano antes del lavado cuando se lava solamente con agua cuando se lava con agua y jabón por algunos segundos pero cuando se lava con 30 segundos mínimo es que se produce la mejor cantidad de eliminación del virus ¿no? ahora desde el punto de vista profesional porque este lavado de manos es para todos absolutamente todos profesional de salud y no en casa en la población en general nosotros como profesional en la salud necesitamos tener una determinada cautela recordemos que nosotros nos vamos a lavar las manos antes de atender un paciente después de atender un paciente si es que manipulamos algún tipo de instrumental si hemos usado antes de colocarnos los guantes y después del mismo ¿ok? antes hay la norma que se dice tres antes y dos después ¿cierto? antes de atender un paciente antes de poner el instrumental antes de poner perdón antes de poner los guantes y manipular el instrumental pero hay una preparación y aquí también quiero hacer hincapié en ella ¿ok? hay una preparación que significa que antes de lavarse las manos y esto no es a raíz del COVID y esto es un principio de biodiversidad que siempre han existido se vienen a eliminar todos los alimentos que pueden estar presentes en dedos manos y muñecas es decir fuera sortijas fuera relojes fuera pititas cadenas todo lo que pueda haber en esta zona ¿ok? debería siempre tenerse cuidado con que las uñas no estén pintadas por ejemplo es un error es bastante frecuente ver que las damas tengan las uñas pintadas y encima colocarse los guantes ¿ok? y eso es un error no debería debería pasar eso es una norma tienen que estar las uñas siempre recortadas limpias que es parte de la higiene personal sin embargo en muchos casos llama la atención cuando están con el guante bien puesto y con el reloj ¿no? con el reloj o se nota que debajo del guante están las sortijas están las cadenas están las argollas etcétera eso significa que o no tiene los conceptos claros de bioseguridad o es que no lo respeta o de repente no lo conoce pero el desconocimiento no lo hace responsable así que a tener en cuenta estas características porque en estos pequeños detalles es donde se ven los grandes resultados moraleja entonces hay que lavarse las manos constantemente y hay lógicamente una forma la Organización Mundial de la Salud recomiendo una manera correcta de cómo debemos lavarnos las manos de preferencia con jabón líquido si tiene un antiséptico tipo clorexina mucho mejor hay que frotarse las palmas frotarse luego el dorso los dedos etcétera esto es muy muy importante son normas básicas para el lavado de manos ahora si se va a hacer algún procedimiento quirúrgico la cosa cambia porque el lavado es mucho más riguroso ya no es necesario utilizar escobillas porque jabones como insisto como clorexina el 2 o 4% es más que suficiente también existe la posibilidad de limpiarse las manos o hacer una desinfección de manos con alcohol si puede ser si es que no hay a la mano un grifo o el caño donde uno pueda lavarse entonces una buena alternativa es el uso de alcohol pero ojo que el alcohol no debe sobrepasar en 96 grados eso ya ha salido un comunicado del ministerio de salud porque más es el perjuicio que el beneficio ¿no? muy bien ¿qué cuidados debe tener el operador con respecto al uso de barreras de protección? ese es otro tema importante hay muchas dudas al respecto hay varias formas yo considero que no hay una sola manera de enfocar el asunto ok nadie dueña la verdad pero si regirnos algunos aspectos que son científicamente comprobados y es una cuestión lógica cuando hablamos de barrera de protección ahora en esta pandemia se habla mucho del equipo de protección personal es una serie de cosas una serie de cosas desde la protección del calzado las famosas botas de botas que debe colocarse ni bien llegamos a nuestro centro asistencial al consultorio a la clínica universitaria donde tengamos que actuar probablemente no sé que ahorita no hay clases presenciales si las clínicas están necesarias por lo menos están paralizadas suspendidas pero cuando se retomen las actividades y los que están ahorita en la actividad me refiero a los colegas usar todas estas medidas ¿no? el uso de un gorro protector ahora se utiliza incluso un doble gorro es decir primero uno que pueda ayudar a mantener el cabello en su sitio y luego ponerse un gorro de preferencia que es impermeable con respecto a la protección corporal va a depender del caso va a depender del caso porque si vas a hacer una tensión donde no va a haber producción de aerosol puedes utilizar simplemente un mandilón simplemente es un desierto pero utilizando mandilón quirúrgico va a ser suficiente pero si va a haber algún procedimiento donde va a haber producción de aerosol si necesitas en ese caso una protección completa y ahí es donde se puede usar el logero completo el famoso con la capucha ahora es lógico que en un turno se atiendan de los dos es decir que hagamos una consulta por un lado y que atendamos pacientes que requieren también producción de aerosol por eso que es importante usar el mandilón de manera constante y si se requiere ya usaremos el mandilón quirúrgico encima incluso que es más factible retirarse el mandilón cambiarlo que estarse cambiando todo el mandilón es una cuestión de practicidad y seguridad porque incluso se ha demostrado que la mayor cantidad de contaminación y de riesgo está cuando se retira el mandilón con aerosol entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a las mascarillas también es un tema bastante recurrente con las preguntas cuál es la mejor mascarilla cuál es la que nosotros debemos utilizar ya eso está muy bien demostrado y para profesional de la salud para nosotros debemos utilizar obligatoriamente N95 o su contraparte que en la parte del continente europeo se conoce como las FFP2 perdón ok vamos a hablar en detalle de eso un momento necesitamos lentes definitivamente lentes cerrados de preferencia ok e incluso incluso podemos y aquí ya va a depender también mucho el trabajo que hagamos si requieres o no la protección facial es decir puedes utilizar si utilizas protección facial no necesariamente ya requieres la protección ocular porque a veces por incomodidad vamos a ver en algún momento alguna foto donde además de ponernos lentes además de todo lo que tenemos encima necesitamos ponerlo por ejemplo frontoluz y lupas de aumento y ahí se complica el asunto entonces sí que hay que estar buscando la mejor manera de hacerlo ergonómico porque no sé si es una experiencia personal no sé si logran aquí hay una cicatriz aquí eso fue hace dos semanas que tuvimos que entrar a quirófano hicimos un procedimiento una cirugía aeronáutica y cerca de seis horas un poco más de repente mientras que ingresamos a quirófano etcétera mientras que salíamos yo creo que un promedio de siete siete horas y media de uso continuo ¿no? de del frontoluz con encima el casco con toda la barrera de protección etcétera etcétera y al final se hizo una una herida una ampolla que imagínense ha dejado una cicatriz de guerra así que sonaje del oficio pero solamente para entender que la ergonomía a veces lamentablemente hay que sacrificarle en algo pero cuando estamos en consultorio necesitamos lo más cómodo posible sin poner en riesgo la seguridad ¿no? y lógicamente el uso de guantes todas esas medidas se supone que nosotros siempre las hemos tenido presentes ¿no? excepto por el uso de mamelucos ¿ok? o el uso de protección facial que dicho sea de paso ahora es una normativa que todos ¿no? todos la población en general use protector facial y nosotros con mucha con mucha más razón entonces va más allá de ponernos un encima ¿no? eso es lo que les mencionaba hace un momento lo que nosotros debajo del mamelucos tenemos un gorro ¿ok? las chicas por ejemplo que tienen el cabello largo que trabajan en el consultorio se ponen doble gorro uno para sujetar el cabello y otro encima y encima el mameluco ¿ok? aquí nosotros si se dan cuenta tenemos doble mascarilla esta es una mascarilla verde de protección quirúrgica y debajo de ella hay una N95 ¿ok? lo hacemos por una cuestión de de protección porque si hay algún tipo de salpicadura a pesar que estamos usando nuestra nuestra careta facial es más práctico no solamente práctico sino también más seguro cambiar solamente esa mascarilla quirúrgica ¿no? y lo hacemos por ejemplo si hay producción de aerosol cambiamos esa mascarilla la botamos la descartamos y si no ha habido producción de aerosol igual al final del turno se descarta ¿no? es lógico que no nos estamos tocando la cara no estamos tocando las caretas y menos las mascarillas ¿no? hay que tener bastante cuidado y encima de este mameluco blanco nos ponemos este mandilón quirúrgico ¿no? en caso tengamos que hacer algún procedimiento con aerosol en nuestro caso por ejemplo nosotros hacemos procedimientos quirúrgicos ¿ok? pero el aerosol se puede producir incluso desde un procedimiento que es transversal para todos es en un detartraje ¿cierto? en una profilaxis si van a utilizar el ultrasonido tienen que vestirse de manera adecuada la pregunta es ¿por qué? todo el mundo va a decir ¿por qué? ¿cierto? la respuesta científica porque nosotros trabajamos con aerosol no necesariamente insisto es un tema que tiene que ver con el COVID ahora se ha hecho mucho más evidente pero este es un artículo de Férez ¿ok? del año 2010 ¿ok? no es nuevo en el cual demostraron que en el aerosol que nosotros producimos al momento de trabajar hay una alta carga bacteriana muy alta hay un montón de bacterias lógicamente hay algunas más frecuentes que otras pero este aerosol está lleno de bacterias ¿no? otro artículo interesante de la doctora Vanessa Costa ella en el año el año pasado justo en el Journal de Transacción Dental Americana logró demostrar que el aerosol que se produce cuando nosotros hacemos un tratamiento odontológico ni siquiera un tratamiento odontológico en general ¿ok? hay tres cosas bacterias comunes las bacterias apropíticas que siempre están presentes en boca pero también están las bacterias patógenas y también están los virus ¿ok? incluyendo el virus del herpes el genovirus influenza y lógicamente pues ahora la estrella el SARS-CoV-2 por ello es que el doctor el doctor G menciona en su artículo que siendo el aerosol que nosotros producimos una posible forma de transmisión nosotros debemos utilizar medidas especiales lo que dice es ya no solamente nuestras medidas estándar sino también debemos adoptar medidas especiales que serían sinónimo de medidas extremas ¿para qué? para evitar la transmisión de enfermedades justamente por el aerosol que se está produciendo específicamente hablando del contexto 19 ¿ok? entonces el uso de equipo de protección personal es muy importante y tenemos que cuidarlo y valorarlo de manera apropiada ¿cuál es la mascarilla es una pregunta bastante recurrente ¿cuál es la mascarilla más adecuada a la que nosotros deberíamos usar como profesionales de la salud? ya está demostrado que debería ser una M95 o su par sin respiradores ¿ok? porque si usan respiradores no es correcto porque vas a poner en riesgo el paciente tú estarás seguro pero vas a poner en riesgo y eso es un consejo también contra ustedes si es que están por la calle o el paciente tienen que alejarse por lo menos metro y medio porque es probable que al exhalar salga por esas por esas relijas y no haya un filtro adecuado de expiración si de inspiración más no de expiración y hay mascarillas para todos los gustos ok voy a mostrar un par de fotos para distendernos ok en la calle podemos ver absolutamente todo si ven una persona como las que están viendo por favor tienen que alejarse mínimo un par de metros ok eso no no merita mayor discusión académica pero si debemos entender el uso correcto de mascarillas como la forma correcta primero cuál es la más adecuada una vez más para poder dar esa respuesta de decir en 95 o sus similares la parte compatible tenemos que basarnos en evidencia científica en este artículo del doctor Hammer por ejemplo habla sobre el rol de los respiradores para controlar la propagación del COVID y aquí hacen una referencia de cuáles son las mascarillas más adecuadas no voy a entrar en detalle pero sí entender que los respiradores mínimo tienen que ser con 95% de filtración y eso lo asegura el Instituto NIOSH que es el Instituto Nacional para Seguridad del Trabajo de la marca 3M pero hay algunas alternativas y aquí es donde vienen algunos inconvenientes cuando la mascarilla o el respirador proviene de Europa usan las siglas de FFP FFP2 hay tres tipos FFP1 2 y 3 porque son siglas para protección facial y esas son normas y códigos que usan en Europa cuando este mismo producto proviene de China el código cambia y se convierte en una KN95 que de hecho son las más famosas con una certificación también un número que se ha hecho bastante conocido como el GB 26, 27, 26 si viene de Australia es P2 si viene de Corea Corea y si viene de Japón las mascarillas de ese estas últimas no vienen prácticamente a Perú en un momento me ha tocado ver alguna coreana pero se comercializan estas tres primeras y la más importante la más importante es esta KN95 entonces la KN95 es una contraparte o una similar a KN95 la respuesta es sí pero hay un pequeño gran problema que el 98% 95% de mascarillas KN95 que ha llegado al Perú son falsificadas o sea que no tienen necesariamente esa certificación de GB2626 2006 ese es el problema ok ese es el gran problema entonces no tienen la certificación o son certificaciones que no cumplen con los estándares etcétera etcétera hay un artículo bien bien interesante sobre eso sobre marcas ok sobre todas las marcas imagínense que en el Perú hay más de 100 marcas falsificadas de KN95 es decir que no cumplen los estándares entonces es de preocuparse cada vez que ustedes compren una KN95 lo más probable es que estén comprando una mascarilla que no cuente con la certificación la pregunta del millón ¿cómo darnos cuenta? eso es lo difícil ¿no? ¿cómo darnos cuenta? si las mascarillas N95 y E3M las están falsificando ¿no? porque estas KN95 provienen de China no provienen de La Victoria ni de Amarra que es donde han encontrado que ahí fabrican estas mascarillas estos respiradores hay que tener mucho cuidado con ello ahora ¿podemos encontrar algunas N95 en Perú? sí y lo que debemos hacer es optimizar optimizar el uso ¿ok? optimizar el uso de hecho las que nosotros sugerimos para la práctica ontológica son esta de aquí las KN95 las KN95 son las más importantes ahora hay otros respiradores hay otros filtros hay muchas alternativas en el mercado que se pueden usar incluso nosotros también utilizando o extrapolando la experiencia que tuvieron primero en Italia luego en España y después acá en Latinoamérica en Chile donde usaban estas máscaras de snorkel que tienen un sellado importante también adoptamos esta práctica no es tan sencillo usarla pero bueno es una alternativa ¿no? y preguntas sobre la reutilización de la CN95 lamentablemente hasta ahora no hay un medio un método efectivo eficaz y eficiente para poder desinfectar esta CN95 recordemos que la letra N es porque no pueden o digamos sufren daño cuando entran en contacto con partículas aceitosas oleosas entonces por eso es que se pone la letra N N es de no oil no aceite entonces se han intentado por ejemplo desinfectar con amonio cuaternario de repente con rayos ultravioleta que es el el que está más a la mano puede ser que menos problema produciría incluso hay algún intento en este es un reporte de una revisión de un autor ecuatoriano sobre la utilización de la mascarilla porque tenemos que optimizarlas a pesar que el N95 es una mascarilla que se debería descartar nosotros podemos protegerla y podemos optimizar por eso les mencionaba que además de la N95 deberíamos usar una N una mascarilla quirúrgica encima para protegerla y lógicamente encima usar nuestra careta facial para que nos ayude a mantener lo mejor posible normalmente nosotros utilizamos rayos de la boleta ahorita vamos a hablar de ello también hay un documento técnico del Ministerio de Salud donde recomienda el uso propio de los respiradores y cómo se podría optimizar el uso es decir estirar el uso de estas mascarillas para mantener el mayor tiempo posible porque en etapa escasez es bastante complicado una vez más estos son los códigos que se manejan ok ya no voy a entrar en detalle pero sí entender que hay que tener mucho cuidado con la calidad del producto que uno compra y estar totalmente seguros que tiene una certificación real entonces en ese documento que les mencionaba hace un momento del Ministerio de Salud sobre recomendaciones de la mascarilla hablan del uso prolongado de la reutilización limitada de cómo de cómo debemos guardarla en una bolsa de papel aislada etcétera etcétera y mucho mucho al respecto no manipularla directamente no manipularla ok y si hay necesidad de desinfectarla de poder la extensión incluso sugerimos el uso de ultravioleta y en ultravioleta también es otro otro mundo que lo vamos a ver en un momento les mencionaba hace un momento que esta máscara del Norgel de estas máscaras faciales ¿no? son una experiencia que se tuvo primero en Italia luego vino España y aquí en Latinoamérica usaron primero los chilenos y esto es una unas imágenes del centro del doctor Julián González un amigo mexicano donde su centro que es de radiología es radiólogo él y todo el personal empezaron a usar estas máscaras ok entonces adaptando unos hay unos adaptadores aquí para colocar los filtros de respiración que son los que se utilizan en esas operaciones para las máquinas donde la filtración es más del 98% es bastante alta ¿no? entonces extrapolando esa experiencia es que nosotros también utilizamos dicho se pasó solamente por comentario esto lo máximo que lo puedes usar son 30 o 45 minutos no más es bien incómodo es bastante incómodo no solamente por la respiración sino por la presión que produce ok y otro aspecto es que si yo requiero utilizar estas máscaras por ejemplo ya no podría utilizar el frontoluz que utilizamos entonces hay que saber en qué momento la utilizamos es solamente para compartir algunas imágenes de cirugía y entender que esta es una foto que encontré prepandemia ¿no? y esta es una foto post pandemia ¿ok? en algunos procedimientos ahora lo único que cambiaría aquí es o la pregunta que daríamos es ¿qué cosa ha cambiado? bueno no es que haya cambiado mucho en realidad lo que estamos haciendo es extremar las medidas pero siempre hemos tenido la conducta el cuidado de utilizar todas las medidas de bioseguridad más aún en un procesamiento biológico que es una cuestión bastante seria ¿no? y como frase al final deberíamos decir que la bioseguridad no es negociable desde ningún punto de vista ahora podrían decir sí pero los insumos se han triplicado cuadriplicado quintuplicado bueno si vamos a optar por la opción de hacer o retornar a nuestra práctica clínica bueno tenemos pues que asumir el costo porque al final recuerden no solamente protección para el paciente que es el primer punto el más importante sino también protección para nosotros y para nuestro nuestro personal ¿ok? miren que todo lo que hemos hablado es solamente el primer punto de cuidado del operador felizmente que estos dos siguientes son bastante rápidos pero la parte de usar mamelucos mascarillas es solamente una partecita de todo un conjunto de principios de bioseguridad ahora vamos a hablar muy rápido del manejo instrumental y dejar en claro que el manejo instrumental va a requerir una manipulación adecuada desde el momento en que se lava hasta el momento que se almacena y manipula y es todo un proceso y es preferible que ingrese a este proceso de esterilización ¿no? si bien es cierto sabemos que los instrumentos se dividen se dividen en instrumentos críticos semicríticos no críticos es decir aquellos que no entran en contacto necesariamente con saliva y con aerosol pero el principio es prácticamente el mismo ¿ok? todos todos el instrumental se tiene que lavar y desinfectar ¿ok? todos si este instrumental este material que nosotros decidimos que se debe esterilizar va a entrar a este proceso lógicamente debe seguir los siguientes pasos ¿no? el siguiente punto es empacarlo o empaquetarlo de manera adecuada ¿ok? ¿por qué? porque va a entrar a una en este caso una máquina de esterilización vamos a ver cómo cuáles son estas esterilizadoras ¿no? y en más cuál es el tipo adecuado para nuestra práctica odontológica entra lógicamente al proceso de esterilización per se una vez que ya este estéril es instrumental cómo se va a almacenar que es el cuarto punto y finalmente cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener para manipular insisto esto es un proceso que siempre ha estado presente por ejemplo ese es un artículo del autor Sebastiani sobre el control de infecciones en la consulta dental y esto no es a propósito del COVID este es un artículo del año 2017 a propósito de lo que estamos mencionando entonces aquí está existe instrumental crítico por ejemplo el instrumental que nosotros utilizamos que entre invasivo que entre en contacto por ejemplo con sangre en el caso de cirugía pues el domingo bisturí las legras los hipótomos forceps pero también hay otro tipo de instrumental ¿cierto? las curetas los yaques instrumental la endodoncia etcétera y hay también semicrítico bueno ahí se coló esa foto el semicrítico es aquel instrumental que no necesariamente entra en contacto es invasivo por ejemplo los espejos pero si entra en contacto con saliva así que esos dos primeros de todas maneras se tienen que esterilizar y finalmente el no crítico es aquel que no necesariamente entra en contacto ni con saliva ni con sangre como por ejemplo estoy poniendo solamente el ejemplo el tipo de rayos X el oxímetro de pulso en fin en el cual este se debe mínimo limpiar y desinfectar los otros dos de crítico y semicrítico si se tiene que esterilizar obligatoriamente de eso se trata ahora siempre preguntan ¿cuál es el mejor medio de esterilización? no es que no es que exista uno mejor que otro sino es la indicación entonces yo cambiaría la pregunta y la haría de la siguiente manera ¿cuál es el método apropiado para esterilizar ese instrumental crítico y semicrítico que se utiliza en la práctica odontológica? esa sería la pregunta correcta este es un manual de esterilización de una escuela universitaria en Escocia sobre la esterilización de instrumental dental y lo pongo porque miren el año año 2011 y aquí en el año 2011 hablan perfectamente de cómo se debe realizar este este tipo de esterilización y coincide con todos los datos que manejamos actualmente recordemos que existen tres tipos de esterilización definitivamente el que está quedando cada vez más relegado porque no cumple con la normativa y con los protocolos o las condiciones necesarias son las estufas las famosas autoclaves de calor seco prácticamente ya no se menciona en estos protocolos por eso pongo el ejemplo de esto que en el año 2011 ya no va más una esterilizadora con calor seco porque se requieren temperaturas muchísimo más altas y porque nosotros utilizamos instrumental que es bastante delicado y segundo no solamente por el cuidado del instrumental que ya es bastante sino porque en algunas situaciones por ejemplo como instrumental hueco una pieza de mano una pieza de alta no puede ser esterilizada en un calor seco ¿por qué? porque no hay no hay presión y no va a ingresar o no va a haber una esterilización interna del 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 aparato en este caso aparato rotatorio y dentro de las autoclaves que es el calor húmedo que es el medio donde se requiere o es digamos el requisito para hacer una buena esterilización existen tres tipos de autoclave la clase N ok en el cual hacen un ciclo incompleto digamos o para completar el ciclo necesitas determinadas cosas y no el término N es porque no hacen vacío no producen vacío ahorita vamos a explicar de qué se trata la categoría B es la que sí producen vacío el famoso vacuum ok y la categoría S que son específicas para un determinado grupo de instrumental dependiendo para qué se va va a utilizar cuál es la esterilizadora o el equipo de esterilización que se recomienda para ontología es un autoclave de categoría B obligatoriamente es decir aquella autoclave que va a producir presión negativa al momento de su acción hace un vacío dentro de la cámara es decir succiona todo el aire que está ahí y esa cavidad es ocupada por el vapor de agua entonces esa presión que se va a producir que por lo general son dos atmósferas lo que va a producir es que este este vapor ok que más o menos si lo ponemos a unos 134 grados que es la temperatura por medio y a unas dos atmósferas necesita el instrumental estar sometido tres minutos para obtener una esterilización entonces vamos a tener menos temperatura porque son 134 comparados con los 180 grados de una estufa vamos a añadir ahí la presión de atmósfera la presión perdón de vapor en dos atmósferas cosa que no tiene una una no de calor seco y finalmente mucho menos tiempo solamente tres minutos comparado si es a 180 grados con la hora y media que necesita estar ahí el instrumental entonces hay una hay una diferencia importante abismal pero el otro asunto es que esa ese vacío que se produce en el momento de la esterilización produce o tiene como beneficio que ingresa a la parte interna de insisto instrumentos rotatorios como la pieza de mano la pieza de micromotor incluso los escalers y eso en todo instrumento rotatorio y hueco pero no solo eso sino que también en un autoclave clase de tú puedes esterilizar con empaque han visto esos famosos empaques las mangas mixtas tú puedes utilizar esos empaques para llevarlo a esta autoclave clase D si utilizases una clase N que por fuera parecían iguales en la clase N no se puede esterilizar con empaque necesitas poner el instrumental sin nada ok o sea en una bandeja o en una caja entonces al final del ciclo en más para que termine el ciclo de esterilización tú necesitas abrir la puerta para enfriar para secado ok cosa que no sucede con la autoclave clase D porque se hace toda puerta cerrada y cuando tú utilizas una clase N tú sacas el instrumental ok que está esterilizado ok que está esterilizado no esteril pero ahí hacen un juego de palabras y necesitas utilizarlo de manera inmediata porque no lo vas a poder almacenar porque si tú lo almacenas y no está empacado eso se va a contaminar esas son las grandes diferencias y de repente algunos conceptos para entender que es la autoclave y de preferencia clase B la más adecuada para lograr una estilización correcta en odontología y finalmente la protección del ambiente de trabajo el tercer punto es el cuidado de que debemos hacer definitivamente viene en nuestra mente desinfección de toda la el mobiliario la unidad etcétera pero hay otros conceptos como por ejemplo la ruta que sigue el paciente al momento en que ingresa ok y esto también tiene que ver mucho con los cuidados del ambiente en general y cuidado del paciente el paciente en todo momento tiene que usar mascarilla no se la debe sacar hasta el momento que llega la unidad es decir ingresa al ambiente con mascarilla ok en todo momento luego va a ir a lavarse las manos ok eso también es importante si es que a pesar que hay alguna controversia algunos están a favor en contra usar armonio cotonario como usar alcohol para hacer una limpieza eso es no te quitan nada y ganas ganas mucho ok en algunos casos se ponen algunos recipientes para que puedan pisar ok luego de eso se van a colocar las botas ok los cubres zapatos las cubres botas y luego el paciente antes de ingresar al lavado de manos se hace una desinfección con alcohol porque es va es inevitable que el paciente manipule la canidía el grifo las manijas las puertas luego el lavado de manos y en algunos casos incluso se podría y eso va a depender del procedimiento ok si es un procedimiento que va a demorar más de 30 minutos un procedimiento invasivo un procedimiento quirúrgico de una exoncia se podría utilizar guantes es decir que el paciente usa guantes si solamente es una consulta si es un control de repente no es necesario que usen los guantes ojo que los guantes se los ponen para que evitemos que el paciente al momento de tocar algo o se contamina con el movilero que tenemos o que el contamine y es está de más decir que si usa estos guantes está prohibido que manipule su celular entonces son medidas para ayudar a cuidar el ambiente como la sala espera que el paciente no se acerque más de metro y medio al counter que no use su celular durante el tiempo que está en espera y si el paciente por ejemplo es inevitable que use su celular antes de ingresar al ambiente va a tener que volverse a lavar las manos todo se ha tenido que modificar retirar las revistas que nuestros sillones nuestras sillas de la sala de espera cumplan con esos dos metros mínimos de distancia desinfectar limpiar las áreas comunes manijas movería los baños otro aspecto importante por favor que los pacientes no se cepillen ni se enjuaguen dentro de los ambientes está prohibido antes era bastante frecuente por eso es que previo a la consulta se tendría que coordinar por teléfono y decir a los pacientes que deberían hacerse la higiene antes de ir a la consulta otra pregunta bastante frecuente es con qué desinfectamos y para eso recurrimos a Buparapu que es un artículo bien interesante de la revista sobre cuáles son los protocolos de desinfección de superficie y eso es una autorización que se dio justamente el año pasado y los componentes más importantes están descritos ahí todos tienen sus contras algunos más que otros pero siguen siendo los más factibles prácticos de utilizar por ejemplo el hipoclorito de sodio al 0,1% es bastante frecuente barato pero tiene algunas ventajas porque puede corroer produce cambios de coloración oxida así que tiene algunas desventajas el alcohol también de peso propílico es una muy buena alternativa y el amonio de cuaternario de quinta generación también es una muy buena forma hay que tener mucho cuidado con esas pistolas que producen dispersión tienen que fijarse bien las características del fabricante en algunos casos mencionan que el amonio cuaternario no debería pasar no debería pasar de los cinta grados ok porque perdería algunas propiedades en algunos casos si lo recomienda el fabricante así que tener mucho cuidado con eso habría que buscar si esas pistolas de dispersión o mejor dicho el uso del amonio cuaternario es compatible con el uso de esas pistolas entonces en resumen podríamos decir que todos los infectantes tienen sus pros y sus contras pero son esos tres que les he mencionado los que más se utilizan así que el amonio cuaternario está científicamente comprobado que tiene una acción muy buena para desinfectar hay otros productos otros productos por supuesto y también aquí hincapié si alguien requiere alguna de las bibliografías que están viendo pues por todo gusto nos podemos contactar para brindarle el uso de rayos ultravioleta es correcto siempre y cuando tú tengas los verdaderos rayos ultravioleta tipo C y hay un artículo en el año 2005 y esto es a propósito del SARS del síndrome respiratorio agudo que se produjo entre año 2003 2004 y aquí es donde dieron a conocer las propiedades de rayos ultravioleta tipo C ok es decir que tenga una longitud de onda entre 100 y 280 nanómetros ok siendo lo ideal 250 por eso es muy importante si alguien va a comprar alguna máquina que dice ser de rayos ultravioleta C tiene que ver las especificaciones técnicas y no solamente ver el watts buscar el voltaje ok sino también importante ver cuál es la longitud de onda que ese aparato va a emitir porque si no está dentro de esa longitud de onda por ejemplo es más grande el rayo ultravioleta por ejemplo está cerca 300 ya no es rayo ultravioleta tipo C no lo es será tipo B y peor aún si tiene 350 400 nanómetros ya no es ni ves es A no retrovioleta y eso no desinfecta ni desinfeiza nada eso es una luz de discoteca entonces hay que tener bastante cuidado pero eso sí lo que dejan en claro en esta revisión es que los rayos ultravioletas para que tenga una propiedad de radiación germicida debe ir acompañado o tendría que ir acompañado de un buen sistema de ventilación y de preferencia con un sistema de aire acondicionado adecuado para esto pero de tal manera los números son bastante altos porque el rayo ultravioleta por sí solo por sí solo llega a tener un 90% de eliminación de germens pero cuando se utiliza como algunos filtros especiales del aire acondicionado o utilizamos en un ambiente que puede estar ventilado de manera apropiada se llega al 99% ok al 99% es bastante bastante buena ¿no? así que pero insisto tienen que darse cuenta si están efectivamente comprando una máquina de radio ultravioleta tipo C sino estas máquinas muy difíciles que producen la esterilización y tienen mucho cuidado de las especificaciones técnicas y no se va a convertir insisto en un mero fluorescente de discoteca ¿no? en esta revisión del doctor Pumar habla de todos los agentes antimicrobianos y una vez más pone sobre la palestra el uso de alcoholes que es bastante bueno de sodio de los amonos cuaternarios en este caso de quinta generación y se ha probado porque es más fácil hacer en litro y en superficies hay diferencia del ser humano incluso el peroxidrógeno también antimicrobianos o plantas que tienen un efecto antimicrobiano todo el rayo ultravioleta el ozono el famoso dióxido de cloro que para desinfección de superficie sí se ha probado ¿ok? y ahí está la controversia porque el hecho de que el dióxido de cloro sea un buen agente que se ha probado que tenga un efecto sobre la envoltura lipídica del virus no significa que tomándolo va a ver un buen efecto es una controversia bastante fuerte es como creer que no sé como el el hipoclorito de sodio ¿no? es lo mismo muy buen agente pero no necesariamente que se la tomándolo va a ser va a ser para eso tenemos que hacer una búsqueda biográfica importante si nosotros ponemos dióxido de cloro para coronavirus solamente aparecen cinco resultados y de los cuales uno de ellos habla de dióxido de cloro el resto habla todo pero de superficies de desinfección de superficie ninguno utiliza ese medicamento para para tomarlo para ingerirlo ¿no? así que ahí está la controversia no hay ninguna evidencia científica pero el otro es testimonio ¿no? habría que ver cuál es la fortaleza científica muy bien entonces en resumen para desinfectar superficies podemos utilizar esto alcohol yodopovidona hipoclorito y amólogo cuaternario de los cuales este alcohol no deja olor se evapora rápido y el amólogo cuaternario tiene también muy buenas propiedades incluso mejores coles que el alcohol y también se evapora rápido no mancha no oxida tiene varias propiedades si usan yodopovidona ten mucho cuidado porque ese yodo pigmenta cualquier superficie y se malabra todo el proclorito que puede oxidar y puede producir corrosión y si necesitamos en algún momento esterilizar el aerosol o el ambiente de nosotros se utiliza el vapor de peróxido que son máquinas especiales no son pistolas rayo de terrioleta tipo C y ya sabemos a qué nos referimos el maquino son dióxido de cloro en este caso estas dos últimas son en ambientes diferentes porque se ha logrado un muy buen efecto desinfectante pero en agua y para terminar estas son situaciones que debemos cuidar por ejemplo que no se escupa ya no es necesario utilizar las escupideras y proteger todos los ambientes con valga la redundancia con protectores con envolturas plásticas para si no se van a usar sean fácilmente descartables y que no se contamine directamente porque si esto lo dejamos descubierto y aerosol eso ya se contaminó y por lo tanto se tendrá que esterilizar sin haberlo utilizado proteger todos los ambientes proteger a los pacientes un triaje importante para saber signos y síntomas sobre alguna evidencia de coronavirus y el uso de colutorios si es bueno insisto porque la boca se importa de ingreso porque están las enzimas convertidas en gentesina los receptores y los tres más importantes son el peroxidrógeno yodopoibiona y cloruroacetilpiridinio en un último reporte lamentablemente el agua oxigenada el peroxidrógeno ya dejó de lado lamentablemente no tiene un efecto para el coronavirus tan importante pero sí lo tiene povidona y el cloruroacetilpiridinio por lo menos el amonocoternario han demostrado lamentablemente no me he puesto creo que el estudio pero se lo puedo compartir donde hacen un estudio frente al COVID-19 al SARS-CoV-2 y se ha demostrado que el yodopoibiona se produce cloruroacetilpiridinio y que el alcohol tiene un efecto adecuado en cosas pero la consigna de hecho es no no contaminar debemos proteger y todo finalmente con esto ya esta es una de las últimas diapositivas bioseguridad significa proteger la salud de nuestro personal proteger a nuestros pacientes que es nuestra razón de ser y proteger a nuestras familias de eso consiste eso es el resumen de bioseguridad y ya hemos hecho un recorrido de cuáles son las más las más adecuadas solamente darles como consejo que tienen que forzarse mucho para hacer un trabajo siempre honesto de mucha ética y siempre teniendo en cuenta que somos un instrumento que Dios usa para para sanar para curar y así lo debemos lo debemos tomar y este COVID-19 es un constante aprendizaje hay una imagen bastante jocosa que me gustaría compartirla y hablar de bioseguridad o hablar de un comportamiento ante el COVID es esto usar guantes usa tu máscara no visites a nadie y socialmente esa es la consigna un reconocimiento estos son grandes amigos que me habla la profesión mi maestro el doctor Wilson Delgado nuestro mentor el doctor el doctor el doctor que son no solamente excelentes personas y grandes profesionales sino los amigos que me ha me ha regalado la la profesión y el trabajo en equipo empieza siempre en casa y el mejor regalo seguramente todos consideran con esto es la familia que Dios nos ha podido regalar muy bien recordemos que nuestro trabajo consiste solo en mantener entretenido al paciente mientras Dios lo sana esos son mis datos si alguien requiere algún contacto ahora las redes sociales pues son una vitrina importante y nadie nadie se escapa de ello nadie puede mantenerse oculto así que es más fácil encontrar a alguien que no así que cualquier consulta cualquier duda que tengan si quisieran que se comparta alguno de los artículos que han visto o alguna pregunta adicional pues con todo gusto ok muchas gracias una vez más por su tiempo por su atención por tomarme esta digamos esta extensión pero era lo justo y necesario para que se pueda completar el tema y entenderlo adecuadamente ahora sí creo que podemos pasar a las preguntas algún comentario que haya doctor buenas noches buenas noches sí doctora sí prosiga doctora doctor disculpe habló sobre la esterilización este que es mejor el autocad autocad o el calor seco ya habíamos creo que habíamos explicado eso pero vamos a volverlo a dejar en claro ya de hace unos 15 años por lo menos la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud ya no recomienda el uso de calor seco para uso odontológico ok no recomienda por una cuestión de cultura de presupuesto economía de repente puede ser que alguien lo siga usando pero el problema de utilizar el calor seco es que va a haber instrumental que no lo vas a poder estilizar en calor seco ok si tú vas a por ejemplo se me ocurre poner un no sé un bruñidor puede ser que aguante sin problema pero aún al calor seco no vas a poder ingresar una pieza de mano ni una pieza de alta ni un micromotor pregunta ¿dónde vas a estilizar eso? si basta que hagas una restauración esa pieza de mano que has utilizado en una restauración tienes que esterilizarla si no tienes autoclave tipo B ¿dónde la esterilizas? entonces insisto no es que sea mejor uno que el otro es la indicación ok insisto la autoclave es el medio de esterilización y más aún la autoclave tipo B la que está indicada para esterilización de objetos ondológicos no solamente va a cuidar tu instrumental ok sino también que vas a poder esterilizar con empaque y algunos instrumentos rotatorios si no a ver pregunto yo ¿qué pasaría si tú colocas tu pieza de mano en un calor seco? la vas a dañar la vas a destrozar ok se van a quemar todos los rotores que están ahí adentro y alguno me dirá pero entonces no la esterilizo y la desinfecto por fuera bueno lo que estás haciendo es sacarle la vuelta a la norma porque las piezas de mano se deben esterilizar no solamente por fuera sino también por dentro entonces lo indicado es que esas piezas se esterilizan entonces en esta en este contexto alguien me dirá entonces yo necesito por lo que se está comentando ¿se necesitan tener dos o tres piezas de mano? la respuesta es sí va a depender del volumen de pacientes que tú vayas a atender y si solamente tienes una pieza de mano vas a tener que adecuarte a eso y citarás a un paciente para un procedimiento donde haya producción de aerosol uno al día ¿no? entonces vean que el asunto no es tan sencillo no es tan sencillo y todo tiene una razón ok gracias doctor a ver voy a voy a intentar aquí entrar a creo que han hecho algunas preguntas disculpen lo que pasa que estoy aquí doctor Gustavo Flores buenas noches puede proceder con la consulta doctor Gustavo buenas noches doctora Carlita doctor Funes doctor Ítalo que gusto verlo y que escucharlo siempre es un honor un placer y sobre todo agradecerle su tiempo y disponibilidad nuevamente esperando que en algún momento nos pueda venir a visitar doctor Ítalo quería preguntarle con respecto a las piezas de mano están comenzando a salir bastantes cómo poder decirlo comentarios con respecto a que se puede utilizar agua ionizada para poder utilizar la pieza de mano no sé si usted ha visto o ha leído o si podría dar alguna recomendación en cuanto si podemos utilizar algún tipo de sustancia además del agua o cómo poder tratarla o si se puede decir cómo poder prevenir porque realmente pues la pieza de mano nos puede causar una infección o dispersión de este virus claro que sí Gustavito buena noche gracias por tu pregunta por tus comentarios y el agradecido soy yo por la invitación y esa esa deferencia que han tenido conmigo para invitarme esa pregunta que estás haciendo es sumamente importante y la respuesta tiene que ser siempre basada en evidencia científica existe un producto que es bastante bueno y que está científicamente comprobado hay artículos al respecto que bajan la carabinal porque tiene un efecto no solamente antibacteriano sino también viricida y es el agua electrolizada ok el agua electrolizada no es otra cosa que el agua con ácido hipocloroso entonces sí se puede utilizar sí se podría utilizar esa sustancia ok y lo que no queda muy claro es el efecto corrosivo a largo tiempo se supone según lo que dice el fabricante que no produce no produce corrosión pero si por ejemplo alguien se le ocurre ponerle no sé a ver lejía por ejemplo clorito de sollo ponerle a la botella del agua lo que vas a producir es una tremenda corrosión hay solamente un reporte no es un artículo científico sino un reporte de colocar clorexidina dentro del agua que está en la botella hay que tener cuidado con eso porque no están hablando de la clorexidina en enjuague porque la clorexidina en enjuague solo llega al 0,12 o al 0,05% y si tú le pones tendrías que llenar pues la botella al reservorio lo que sí lo que están utilizando es clorexidina al 4% ok al 4% que es el jabón líquido que se utiliza y que se puede utilizar dentro del digamos el reservorio el depósito de agua que tienen las unidades por lo que están escuchando es ideal no utilizar el agua de caño directamente ok para los procedimientos es mejor utilizar el agua de reservorio por ejemplo en algún momento se proponía utilizar el cloruro de sodio el suero ahí adentro es bueno de hecho es solución salina estéril y todo pero el problema es que eso corroe es como tener agua con sal dentro de las mangueras de la cañería y eso va a corroer y va a valorar no solamente la estructura de la unidad sino también las piezas de mano y va a disminuir muchísimo su vida útil ok entonces en resumen el agua electrolizada que es agua con ácido hipocloroso es una muy buena alternativa es una muy muy buena alternativa para llenar nuestros reservoros de agua y eso está hay artículos al respeto hay un artículo del Jones último que habla perfectamente de eso y que recomiendan el uso en caso de procedimientos quirúrgicos y ahora se extrapola al uso de la ototerapia es más se comercializa ya en el Perú y hay un proyecto con eso muchas gracias doctor y nuevamente al primer vuelo que se abra a Arequipa lo esperamos con los brazos abiertos doctor encantado encantado un fuerte abrazo Dios te bendiga gracias gracias por la pregunta gracias doctor doctora Sara Angelo usted planteó una pregunta la consulta es ¿se encuentra doctora o leo la consulta? doctorita la doctora me coloca aquí ¿qué tipo de prueba sería la indicada solicitar al paciente? ¿prueba rápida o molecular? depende para qué a ver hay que ponerlo todo en el contexto lo primero es empezar siempre con una con una evaluación clínica de hecho hay que preguntarle al paciente si no tiene algún síntoma de COVID ahora cualquiera podría preguntar ¿qué pasa con los pacientes que son asintomáticos? los pacientes que son asintomáticos e incluso no necesariamente pueden ser detectados en una prueba rápida no tendrían que ser detectados con una prueba molecular si queremos si queremos confirmar un diagnóstico confirmar que ese paciente tiene COVID obligatoriamente se tendría que hacer una prueba molecular pero en el contexto en el que estamos es difícil porque no solamente son caras sino también escasas y no se hacen de un día para otro hay que esperar incluso algunos días e incluso algunas semanas para hacerse la prueba si nosotros a ver pongamos el ejemplo de Sanoperaciones para que puedan tener una idea las pruebas COVID ahora son parte del preoperatorio pero son pruebas rápidas ¿ok? son pruebas rápidas entonces se le hace pruebas al paciente mínimo entre una semana y cinco días antes del procedimiento y el mismo día se realiza también una prueba antes de ingresos a la operación lo que manda ahí es que no tenga inmunoglobulinas M si tiene G habría que hacer todo una investigación ahí me refiero con preguntas etcétera pero podría ingresar basta que tenga IgM para que no ingrese ¿cuál es el problema con las pruebas rápidas? recuerden que las pruebas rápidas lo que hacen es detectar los anticuerpos y a veces tú puedes estar frente a un paciente que ya está infectado pero que no está haciendo los anticuerpos y lo que vas a hacer es también tener ahí un problema entonces y una pregunta ¿en qué cambiaría si el paciente sale positivo? bueno lo único que cambiaría es que no lo vas a atender en ese momento si el paciente sale positivo para IgM lo ideal es que pospongas el procedimiento ahora ¿qué pasa si no se puede posponer porque es un proceso infeccioso? y tienes que tratarlo bueno vas a tener que tomar todas las medidas recordemos que la premisa actual es que todo paciente que tú vas a atender es un paciente potencialmente infectado con COVID por lo tanto debes tomar todas las precauciones y cumplir todo el protocolo si se confirma ahora si el paciente menciona que está con fiebre tú le tomas la temperatura porque es parte del protocolo medirle la temperatura y está aumentado por decir 37.5 está con tos con dolor etcétera con toda la sintomatología es lógico que a ese paciente le van a mandar una prueba una prueba COVID si se puede hacer en ese momento una prueba molecular en buena hora pero insisto no es tan fácil económicamente hablando incluso por logística tampoco así que una prueba rápida podría ser un buen indicativo ahora ¿qué pasa si la prueba sale negativa? significa que no vas a cumplir el protocolo no vas a seguir haciendo lo mismo así que solamente serviría para confirmar el diagnóstico pero sea uno u otro caso se deben cumplir en todo en todo momento la norma de bioseguridad y los protocolos y no se debería relajar en absoluto gracias doctor doctor aquí hay varias preguntas sobre la mascarilla KN95 indican acá cómo pueden diferenciar una mascarilla certificada con una mascarilla falsa y sobre mascarilla ahora KN95 indican cada cuánto tiempo es recomendable cambiar esta mascarilla ahora si es que se puede lavar y juntamente con esto cuál sería su opinión de descontaminar esta mascarilla bueno esterilizarse esta mascarilla con el calor o en todo caso cuál sería el método efectivo para descontaminación de la misma caso se rehúse ya un montón de preguntas al mismo tiempo definitivamente no se debe no se debe mojar esas mascarillas en absoluto porque si no los filtros se van a manobra eso es eso es lo primero y en el mundo ideal esas mascarillas son descartables salvo que digamos si estás expuesto al aerosol eso es descartable debería debería ser descartable si no hay aerosol se puede utilizar y el fabricante lo recomienda esas mascarillas no deben ser utilizadas en tiempo acumulado 8 horas pueden incluso estirarlas hasta 12 horas me estoy refiriendo a las N95 por ejemplo pero no hay N95 en el mercado así que si alguien logra conseguir va a tener que estirarla lo más que se pueda significa que mientras haya un buen sellado un buen sellado periférico porque ese es uno de los objetivos de estas mascarillas de las N95 va a cumplir su función una vez que el elástico empiece a ceder los bordes de la mascarilla empiezan a deshilacharse ya va a dejar de cumplir su función eso va a depender del uso que uno le dé el cuidado que le dé definitivamente no está probado que cuando se coloque autoclave una de estas mascarillas vaya a mantener sus propiedades lo más probable es que pierda la capacidad de filtración y eso no es bueno por eso les mencionaba en su momento que uno de los métodos más adecuados para desinfección y si es que se tiene la máquina adecuada se puede lograr estilización es con la máquina de radio ultravioleta sí entonces si uno expone la mascarilla a ultravioleta no va a haber un daño físico como tal el otro método es con vapor de peroncio hidrógeno que son unas máquinas como una autoclave que el vapor no pasa de 30 grados de 40 grados perdón pero es una máquina que está solamente en clínicas es sumamente costosa y te cuesta un ciclo de estilización te cuesta como dos mascarillas nuevas entonces no tiene sentido hacerlo con respecto a las KN95 ahí si hay un detalle porque las falsificaciones son tan buenas que a veces no puedes diferenciarlas de la original tendrías que hacer una investigación o un trabajo de detective buscar en el internet si la marca que tú estás comprando es adecuada ok hay un artículo hay un artículo en el cual se mencionan cuáles son las marcas chinas que no están certificadas son 100 entonces es bastante difícil diferenciarla ahora la otra diferenciación es el costo ok el costo en promedio una KN95 verdadera no debería bajar en el periodo actual no debería bajar de 10 dólares o sea más o menos al cambio son como unos 35 dólares significa que si tú encuentras una KN95 a 5 soles lo más probable es que sea de procedencia a 212 que no cumplan los estándares entonces es una buena una buena forma porque incluso hasta tiene los sellos los sellos de certificación y a veces son son copias bien hechas en fin no es tan simple poderla distinguir una de otra ahora ¿qué pasa si no hay en el mercado y tienes que usar una de estas mascarillas de KN95? primero que el uso no va a ir más de 3 días ok eso va a tener que descartarlo cada 3 días máximo una semana va a depender también de los turnos que tengas y vas a tener que usar doble mascarilla ¿qué pasa si no hay KN95? no hay N95 vas a tener que usar doble mascarilla quirúrgica protector y evitar y evitar en todo momento el uso de aerosol y si no tiene nada de protección no puedes atender a ningún paciente gracias doctor doctor aquí permítame le consultan buenas noches doctor ¿qué opinión tiene acerca del ozono para desinfección del ambiente? de antemano agradezco su respuesta y junto con ozono aquí esperé acá es perjudicial el ozono expuesto al ambiente como desinfectante para las vías respiratorias ¿es más recomendable uso de agua su uso en agua o en ambiente? a ver sí definitivamente el ozono el O3 es tóxico para para las vías respiratorias y se ha demostrado una relación entre uso de ozono con fibrosis pulmonar hay una hay una relación el ozono es bueno sí puede desinfectar efectivamente puede ayudar a desinfectar el ambiente y más si se utiliza con radio ultravioleta es muy bueno pero hay que tomar determinadas precauciones primero tienes que verificar que solamente sirve para esterilizar esterilizar ambientes no va a esterilizar ninguna cosa ni nada por lo tanto se recomienda que no puede estar ningún ser viviente en ese ambiente ni lógicamente ninguna persona durante el momento de la acción de esta máquina tanto del ozono como del rayo ultravioleta lo pongo lo pongo juntos porque es muy muy similar y una vez que termine el ciclo se deben esperar por lo menos 15 minutos con un ambiente ventilado ok segundo se debe tener en cuenta que tanto los rayos ultravioletas como la máquina de ozono tienen que ser máquinas que ser certificadas no porque bota vapor ya significa que tienes ozono ese es otro problema yo creo que uno de los grandes inconvenientes es de muchas personas que se aprovechan de esto para vender máquinas que dicen ser de ozono dicen ser de rayos ultravioleta y no lo son ok entonces cuando les ofrezcan algo que es muy barato deben tener bastante cuidado porque lo más probable es que no cumplan ni uno ni otro y lo que estás haciendo es prender un simple fluorescente entonces hay que ver siempre las especificaciones técnicas verificar que sea de procedencia adecuada y en resumen el ozono es bueno si claro que bueno tiene propiedad de desinfección de ambiente claro que sí pero hay que saberlo utilizar no puede estar nadie en ese momento y tiene que estar ventilado porque si tú pones el ozono termina el ciclo y entras inmediatamente lo que vas a hacer es inspirar ese gas que puede ser tóxico y va a ser lesivo para las vías respiratorias aquí estaba leyendo una pregunta en la cual menciona ante tanta posibilidad de que es falso negativo sería una buena opción realizar una tomografía como como se hace ahora para tener mayor seguridad a ver yo supongo que la tomografía a los pulmones para verificar si hay neumonía supongo de hecho el paciente que ya está haciendo un cuadro de neumonía y que es detectable en una tomografía ese paciente de todas maneras va a tener síntomas previos de todas maneras ese paciente va a tener tos y va a salir casi casi seguro que haya un verdadero positivo el problema de los falsos negativos son los pacientes asintomáticos ese es el gran problema o sea el paciente que está como si nada ya tiene el virus pero no tiene ningún problema no tiene tos no tiene fibra no tiene dolor no tiene malestar no tiene nada ese paciente va a ser difícil que incluso una tomografía y ahora lo pueda detectar pero ya tiene el virus y va a ser una buena posibilidad de contagio eso sucede sobre todo con pacientes niños y con pacientes jóvenes los pacientes jóvenes y niños es raro que hagan los síntomas de la enfermedad pero son incluso hay estadísticas que mencionan que son 8 o 10 veces más potencialmente contagiosos que una persona adulta a partir de los 30 años si alguien adquiere el virus algún síntoma vas a tener algo va a pasar pero los asintomáticos es el problema entonces los asintomáticos que ya tienen el virus que no tienen nada les hacen una prueba y si sale negativo se van a confiar pero insisto al margen de las pruebas si es necesario atender a un paciente asintomático por supuesto debes tomar todas las precauciones no puede bajar bajar la guardia en todo momento se tienen que mantener los protocolos a ver estoy aquí leyendo algunas algunas preguntas a ver el uso de calor para descontaminar mascarillas pero calor en la en la estufa en la máquina esta de estilización de calor ya queda claro pues que no no se puede el método más efectivo para descontaminación de estas mascarillas es con radios ultravioleta ok a ver que otras preguntas a ver mi consulta es de donde proviene la presión con la cual funciona la autoclave tipo B ah buena pregunta la presión la produce pues la misma esterilizadora la esterilizadora por eso que hay un hay un abismo de diferencia entre una esterilizadora tipo B una tipo N y peor aún con una una estufa con una autoclave perdón una esterilizadora a calor seco es un mundo de diferencia estas autoclaves tipo B que tienen incluso un mecanismo autónomo hay un hay una vacío hay una serie de conductos de de mangueras que lo que producen es retiran el aire o sea hay una válvula que succiona el aire para producir un vacío y por el otro lado la máquina está produciendo vapor por eso es que esa máquina funciona con agua destilada especial entonces esa agua se calienta ese vapor que se produce lógicamente lo hace la misma la misma máquina ingresa a la cámara previamente vaciada y esa presión que se produce en la cámara es la que produce la esterilización así es como como funciona la autoclave ¿de dónde proviene la presión? la presión viene del vapor que se produce del agua pregunta aquí por las mácaras de snorkel ¿cuántos filtros? solamente tiene un filtro ok y puede usarse un P95 incluso hay P100 ahí con filtros completos pero yo los he usado pero en cosas muy puntuales pero créanme que es bastante incómodo es una cuestión de acostumbrarse sé de algunos colegas que se han que se han llegado a acostumbrar pero es bastante fastidioso más aún los que usamos anteojos es bien bien complicado porque hay una presión tremenda en la cabeza a los 30 minutos ya explota porque como esa presión tiene unos seguros especiales produce mucha por lo menos yo sentí eso una presión bastante fuerte en el puente nasal por los lentes es bastante complejo no se empaña te permite ver bien estás ahí cubierto pero tiene sus pros y sus contras un par de colegas que han entrado a operar con la certeza de la seguridad por un lado pero que a las dos horas por una cuestión de reciculación del CO2 han tenido algún tipo de vencimiento de baja depresión y eso no es bueno solamente lo pongo para que vean que es una alternativa insisto hay algunos colegas que sí se han logrado postular y la utilizan sin problema particularmente si me piden mi recomendación no es tan barata y se utilizaría solamente por contado minutos yo creo considero que no más de 30 45 minutos máximo para algún procedimiento que sea invasivo cuando lo hemos usado por ejemplo lo hemos usado cuando hemos tenido certeza que el paciente que estamos atendiendo de COVID positivo hemos atendido COVID positivo y hemos tenido por ejemplo que drenar un proceso infeccioso un proceso infeccioso y el paciente de la COVID positivo ¿qué haces? no lo vas a dejar con antibiótico es imposible hacer el procedimiento ahí tienes que sopesar en riesgo beneficio así que decidimos en ese momento ponernos esa máscara y ahí donde por casi 45 minutos se siente una presión bastante alta pero insisto en la balanza prefieres sentir presión o la seguridad ¿no? en ese caso si era un paciente que estaba insisto internado hospitalizado y que era COVID positivo como tal ¿no? otra pregunta es ¿se pueden hacer? ¿deberíamos hacernos pruebas? si me olvidé parte del protocolo es que nosotros como profesionales de salud y más aún si ya estás atendiendo pacientes deberías hacerte una prueba cada tres semanas como mínimo ¿no? cada 21 días puede hacerse pruebas rápidas si recuerden ya con esto termino que cuando se habla de pruebas rápidas hay dos tipos de pruebas rápidas las que se usan de dedo que se llaman cualitativas y las que se usan de sangre de brazo donde se saca plasma que se llama cuantitativa ¿cuál de las dos es más sensible? la de brazo definitivamente con plasma así que si ustedes piensan hacerse una prueba rápida tiene que ser de preferencia de plasma que es como una prueba tipo tipo ELISA se usan los reactivos bastante similares para IgMA e IgG y es mucho más sensible que la de dedo definitivamente las pruebas de dedo que son rápidas hay mucha más posibilidad de falsos negativos o sea está en paciente infectado pero sale negativo entonces en cambio con las pruebas de brazo la tasa de certeza es bastante alta ¿no? más del 80% es casi casi certera ¿no? casi certera preguntan si algunas mascarillas de algodón orgánico que tienen hilos de cobre cumplirían con los estándares recuerdo este no he leído ningún artículo que mencione uso de de este tipo de mascarillas de algodón con hilos de cobre no 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 hay ninguna referencia al respecto ¿no? habría que leer cuáles son las especificaciones técnicas de ello y qué dice el fabricante ¿no? ¿qué tanto se debe limitar el uso de jeringa triple la jeringa triple ya no debería usarse o usas o usas el agua o usas el el aire cualquiera de los dos pero de preferencia no uses los dos por el spray vas a producir un aerosol mayor si se puede evitar el uso de una jeringa triple sería sería ideal pero eso también va a depender del procedimiento porque si se han dado cuenta lo enfocamos más al área de cirugía pero si van a hacer un procedimiento como una restauración o tratamiento de endodoncia él tiene la ventaja de utilizar aislamiento absoluto con dique de goma y eso es una una herramienta más para para asegurar no al 100% pero si te va a asegurar por lo menos que no va a haber una contaminación mayor con saliva en ese caso si puedes utilizar la triple pero si vas a usar directamente a boca no es mejor no hacerlo alguna consulta más o damos por terminadas las consultas doctor yo creo que que han sido las consultas muchísimas gracias muchísimas gracias también a ustedes por por su asistencia por su participación en las preguntas y doctor Italo Funerumiche nuevamente agradecemos muchísimo muchísimo su disposición todo lo que usted nos ha podido contribuir enseñar ¿no? y agradecemos de antemano y usted bueno como dijo el doctor Flores también usted es bienvenido estamos en este espacio virtual pero no pero no faltará el momento y la oportunidad para que podamos tenerlo nuevamente como como profesor como expositor como ponente en alguna otra actividad académica que tengamos aquí en la filial sur muchísimas gracias doctor por su excelente ponencia realmente agradecemos muchísimo en nombre de la filial sur y de la carrera de ontología gracias a ustedes gracias doctora Carla para mí es el placer porque que te elijan te escojan para y que tengan esa diferencia para para poder compartir con los colegas compartir con los estudiantes es muy gratificante y el agradecido en este caso soy yo y gracias por su tiempo gracias por su paciencia por estar por estar ahí y no quiero terminar sin felicitarlos porque valga en verdad son muy pocas las instituciones universitarias que promueven este tipo de actividades así que lo felicito por ello me parece muy muy interesante que confluyan tanto docentes como estudiantes y colegas en charlas así porque el mensaje es para todos porque tenemos que siempre estar refrescando y buscando la automotivación para para seguir adelante y les pido que no pierdan esta esta forma de 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 seguir en en constante capacitación sé que tienen vienen un par de días más de también con charlas así que estoy estoy seguro que van a ser muy muy provechosas y probablemente mejor que la la que hemos podido dar ahora así que un fuerte abrazo para todos doctora Carla estoy seguro que en algún momento nos vamos a ir personalmente y agradecerle agradecerle por ello gracias a todos por su atención y nos nos vemos pronto cualquier consulta que tengan en cualquier momento nos ubicamos muchas gracias doctor gracias doctora en nombre de toda la institución igualmente muy amable gracias yo los cuido yo los bendigo a todos cuídense mucho hasta luego gracias gracias a todos muchas gracias